silba al infierno estaría voy a decir aquí que tengo ojos de pedro para que alguien traiga flores pectorales que sanan los males y preparar un té cayente con malicias sanar hasta la injusticia sanar la herida y un poco la vida y me emociona hasta los huesos como ese día lejano bajando del cerro hablando en secreto hablando en secreto bajando el cerro pero la tos de perros verdadera como todo lo que sale de este verso y mi pecho si quieres saberlo es una caja de resonancias donde silba el infierno estaría re bueno quien me resigne a esperar una mano a miguel que haga hervir la tetera y me llene de aromas la casa entera y el pecho que necesita amor necesita compresas de tranela cosas terriblemente verdaderas como una voz para afirmar la noche y el corazón cuando la noche y el corazón no no Se abren hasta las ventanas del alma Apaga la tele y las mentiras que te quiere contar Ya no le creemos más a las burlas que amenazan Si sabemos lo que nos quieren ocultar Nos han hablado de aquellos Aunque los libros de historia los escondieron Aún así sabemos lo que han hecho Los terroristas son ellos Y ya no hace falta mirar El sol pa' poder estornobar Si nos llenaron las bolas a la calle Con su látimo llenar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na Y hay que salir a quemar las esquinas Si es preciso Hay que mantenerse alerta No hay perdón Ni hay olvido Cuántas muertes más Y eso me pone mal Y van a condenar a los que votan las estatuas Y no a los que matan Ya no sé cuánto más le vamos a aguantar A este estado asesino empresarial Vámonos corriendo, cantando y peleando Y escribiendo la historia Por quienes no están Y ahora que abrimos los ojos No los volvemos a encerrar Y aunque te quieran disparar La-la-la-la-la-la-la-la-la Escribiendo una historia Música Nos están comiendo vivos en la oscuridad de la ignorancia Nos meten polvo en los pulmones, polvo en las poblaciones Mejillones, costa muerta Calamantipas, rajo abierta Antofagasta, roja canser Por los grifos, por el aire Arsénico, pasta base Nos están metiendo polvo, nos están haciendo polvo Arsénico, pasta base Nos están metiendo polvo, nos están haciendo polvo Residuo de lo que dejó Pinochet en las poblas En las poblas Perdiendo amigos y vecinos por el capital Que nos cobran Que nos cobran Residuo de lo que dejó Pinochet en las poblas En las poblas Perdiendo amigos y vecinos por el capital Que nos cobran Que nos cobran Arsénico, pasta base Nos están metiendo polvo Nos están haciendo polvo Arsénico, pasta base Nos están metiendo polvo Nos están haciendo polvo Arsénico, pasta base Piénsalo bien No hay ninguna solución Pero por inercia yo me estaba volando De a poco me drentando, cerré los ojos No vi luz Y a la mitad del camino recorrido Me preguntan si me he convencido De la tierra y de su ardor Y simultáneamente Me llega un viento fuerte Y me recuerdo otro calor Soy agua, fuego y vapor Cerro abajo iremos cayendo Con el tenso mar enloqueciendo No importa la arena ya tragada Sino el vaso de agua preparada Se suponía que me iba a detener Que el cable debía soltar Nadie quisiera electrocutarse Algo divertido me estaba pasando El fuego de gas inflamable Era difícil de apagar Y a la mitad del camino recorrido Me preguntan si me he convencido De la tierra y de su ardor Y simultáneamente Me llega un viento fuerte Y me recuerdo otro calor Soy agua, fuego y vapor Su trabajo iremos cayendo Con el tenso mar enloqueciendo No importa la arena ya tragada Sino el vaso de agua preparada Árbol fuerte, tronco erguido Pero perros ladrarán para el olvido Suscríbete a nuestro canal De la tierra y de su ardor No te pierdas todos los días Del viernes y viernes Y al final de las dos de la vida Disfruta de contenido exclusivo Entrevistas y mucho más Apoya el periodismo independiente Dale like Suscríbete y activa la campanita Participa en nuestras transmisiones En vivo y comenta Podrás revisar los momentos destacados De la semana Y mucho contenido de calidad Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y no te pierdas todos los días De lunes a viernes El matinal de la voz de los que sobran Listo señores Estamos al aire En este 5 de marzo Día en que Super Marte ahora Bueno, el Super Marte Sí, con tanta emoción Es más real que el Super Marte Lunes porque hay más gente en la calle Absolutamente Lunes es poca gente Se empezó lento el semestre ¿Sabes por qué, Hazán? Nos sigue sonando aquí el Si estás haciendo ese ventriloquismo Sí, cuando hablo No, pero la que hablaba Era una I.A Eso es una ambición mía Ser I.A Yo la otra vez pensaba Que la voz de la chica del metro También era I.A Pero no Es una persona Y una actriz de doblaje Extraordinaria Que trabaja para películas Bueno, igual Finalmente las voces de I.A Claro Igual están basadas en voces reales Me imagino Hay una Hacer una mixtura ¿Viste alguna vez En el Hay como un TikTok Es un TikTok creo Que son como dos Dos voces La voz de Google Y la voz de Siri Pelegando con Es muy bueno Es muy gracioso Me dio mucha risa Cuando lo vi Lo confieso Bueno Efectivamente Hoy día Cinco Entran los jóvenes Los niños Las niñas A los colegios Ya Desde muy tempranito Así que vamos a estar conversando De esta atribulada Entrada a clase Hoy día el Mercurio Puso así como Entrada a clases Con huelga de hambre Paros Sin cumplir las promesas Tienes que pagar el CAE Es como mil cosas Así como A cabo de mundo Caos Señores Caos Vamos a abordar parte de eso Cierto porque Igual hay un poco de caos En algunas cosas Oye Rodrigo ¿Cómo estáis? Pues no te habíamos visto Desde las vacaciones Cuéntanos Mi última vez fue acá Por ahí Por el 5 de febrero Que fue cuando Nos fuimos de vacaciones Cuando terminamos Sí porque nosotros Terminamos juntos Tal cual No bien contento La verdad es que Pude estar en la playita Y en Serena Durante algunas semanas Pasándolo bien Con mucha gente Buena onda Mucho cariño A la gente De la comunidad En todos lados Te voy a decir Fui a la fiesta De la macha ¿Ya? No te creo Exactamente La fiesta de la macha En la caleta de San Pedro Y allá me encontré Con gente que escuchaba la voz Y que les mandó saludos A todos Ah que lindo Imagínense En medio de macha La parmesana Empaná de macha Chupe de macha Y todo lo que se puede Hacer Con machas Que rico ¿Sabes que hacía yo Con machas? ¿Qué cosa? Chico Trujillo Que igual era loco Y hace mucho tiempo Que no lo hago Porque se encarra Las machas Pero bueno Están caras las machas Pero Sabéis Bueno Yo hice macha La parmesana La última vez Que estuve en la divina comida Que rico Que rico Que me queda muy buena A mí debo confesar Lo hago una receta ¿Sabes quién me la enseñó? El dueño De las ostras de azúcar Ah Y le colocas un poquito De crema también tú ¿O no? No Ya Le pongo Vino blanco Mantequilla Y queso Rico Que bueno Bueno Que me gustan las machas Bueno Hacía cuando eran más baratas Las machas Antes del merluso Exacto No Antes de Machelet 2 Yo creo Hacía charquicán De machas Oh Debe ser muy bueno O carbonada De machas Queda fantástico ¿Sabes? Queda muy fantástico Me encanta el charquicán Como yo no como carne No lo puedo hacer con charqui Entonces generalmente Lo hago como con cholga ahumada Qué rico Esas que vienen como en una hilera En un hilo Muy rico Propio de Ángel Mó Saludamos también a la gente de Ángel Mó Pero bueno Ya que estamos hablando De estas cosas bonitas Cierto Que tiene el arte culinario de Chile ¿No? También fue un medio Mira Oh Que son pesados A Hassan le gustan ¿Te gustan los mariscos o no tanto? A mí me encantan los mariscos Le encantan Y que hizo intolerante lactosa Entonces Macha de la parma sana Y todas esas cosas Bueno ¿Un queso vegano? No La polola de mi hijo Italiana No podía creer Que en Chile le ponemos queso A la A los mariscos A los mariscos En cuenta que Pero ya Yo le decía Ya te voy a hacer una macha Le dice macha de la parmesana Y ostiona de la parmesana Nuevo caso No Ninguno le gustó Ninguno le gustó Y los dos son tan re buenos Bueno En fin Yo no puedo creerlo Ya me dio hambre Alberto Esa fotografía preciosa Ay sí amigo Ya ¿Qué iba a contar? En mi caso Como estoy comenzando esta temporada 2024 con la voz La verdad es que Obviamente Sí porque lo vi ayer en CNN Exactamente Exactamente Uno está La verdad No ajeno a lo que va ocurriendo Durante el transcurso del verano Como que es imposible igual Ser ajeno ¿No? Y la verdad es que estoy bastante Desesperanzado Esa es la verdad ¿Por qué? ¿Ah sí? Ah no Sí no porque en términos generales Yo siento que estamos La playa deprime No No A mí no me deprime la voy Bueno Tengo mucho que contarles después yo Si había ya una crisis Si había una crisis respecto al pensamiento crítico Creo que esto se ha profundizado Y hoy día lamentablemente Producto de distintos factores Que tienen que ver también Con la honestidad Con lo que están actuando Algunos actores políticos Nos vemos en circunstancias Donde la verdad importa cada vez menos Y donde a través de las redes sociales Que en un principio fueron vistas Y creo que todavía tienen aspectos muy positivos Para tratar de democratizar la entrega de la información Transformar a la propia gente en un elemento opinante De retroalimentación Se ha convertido en otra cosa Donde pululan teorías esquizoides Sobre todo Sobre todo No solamente sobre la contingencia Ya lo vivimos en el pasado Con las vacunas Con el terraplanismo Y encuentran una amplitud En la gente Que está también muy afectada Por la situación particular que vive Inusitada Con falta de pensamiento crítico Incluso la evidencia Muchas veces Es contrarestada Y es puesta en duda Por aquellas personas Que sencillamente Escojen creer lo que ellos quieren Todo esto manipulado No solamente por actores políticos Que es lo más grave Sino también por influencers Por personas que Lo que están provocando Es horadar nuestro sistema Lamentablemente La ultraderecha Como pierde sistemáticamente las elecciones Ha escogido el camino De destruir la confianza En todo tipo de instituciones De manera tal De que en medio de ese caos En medio de esa falta de legitimidad Que van teniendo los distintos poderes Ellos van a aparecer como una alternativa Para seguir resguardando Los intereses De los de siempre No de todo el mundo Y la gente está muy dispuesta A caer en ese juego Y me da la impresión De que Y no solo en Chile No, claro En todo el mundo Lejos de ir creciendo Los espacios Donde a partir de la evidencia O el contraste Se reafirmen Lo hecho y la verdad Va creciendo la mentira Y eso a mí me tiene Bastante desesperanzado En términos de lo que viene Para el país La verdad, bueno Lo que viene para el país Lo que viene para el mundo Esperamos que eso Vaya cambiando ¿Sabéis qué? Tengo como Hoy día traje el pañuelo verde Está medio arrugado Porque el que tengo en mi mochila siempre Aparte que estamos a tres días del ocho Estamos muy cercanos al ocho Voy a empezar a venir con mis poleras Y todo Hoy día traje este Que es del aborto en tres causales Mira la cuestión vieja Pues si yo tengo pañuelos de todo Tengo una cantidad de pañuelos chiquillas ¿Podríamos como juntarnos todas? No sé En un lugar Y yo les reparto mis pañuelos Que son todos distintos Tengo bordados Tengo de Argentina Oye Tengo morados Naranjos Un museo de la pañueleta ¿De verdad? Te digo A lo mejor alguna mujer Que participó de todo Hasta En la década del 40 50 Las madres En la lucha por el voto ¿Cierto? A lo mejor ocupaban algún distintivo Que también Podrían No donar Pero prestar Para una presentación Para una Una suerte de museo ambulante Yo creo que podría funcionar Totalmente de acuerdo Me encanta Oye Bueno Aprovecho de saludar entonces Ya que estábamos saludando a Rodrigo Y Rodrigo nos llevó al tema de la comida Muy bien Para no desesperanzarnos tanto Mira Rodrigo Te tuvimos siempre ahí puesto igual Se nota la diferencia No sé si se nota En la cámara Entre Rodrigo antes de la playa Y Rodrigo después de la playa Mira ahora No un problema en nuestra cámara Eso es una diferencia en la piel real Tal cual Ahora Sí Estamos todos más bronceados Eso sí hay que Pero tú eres el que más se te nota Porque como viene recién llegando Exacto Ay, ay, ay Y tú en Guanaquera también Con una playa tan maravillosa Maravillosa Una piscina esa playa No hay onda Te envidié Te envidié cuando me mandaste un video Sí, sí Más lindo Ya Bueno Cosas que nosotros hacemos Porque de verdad Que nosotros también nos llevamos delante Y fuera de pantalla bien Podemos tener discusiones Nadie lo niega Podemos discutir y cosas así Pero nos llevamos realmente bien O sea Nos criticamos Pero todo eso Queda en la cancha Porque son cosas del trabajo solamente Oye Venía llegando Y un amigo Me dijo ¿Quién? Estoy poniéndome los audífonos Para empezar a escucharlo Así que apúrate Mándale saludos a todo el panel Que le salga bien el programa Me dijo arriba Los que luchan Los, las y les que luchan Arriba por supuesto siempre Oye Y bueno Por supuesto que Quiero saludar A todas Todos y todes Aquí En la voz de los que sobran Que se conectan a través De las distintas redes sociales Por supuesto Estamos a través de Nuestro YouTube Nuestro Facebook Nuestro X Nuestro TikTok No si son tan nuestros Nuestro Nuestros Algunos Ahora son nuestros Algunos Pero el player De la página web De la voz de los que sobran Punto CL Es nuestro Nuestro Además También Se pueden suscribir A nuestro canal de YouTube Para que les avise Cada vez que comience Un nuevo producto De la voz de los que sobran Porque no solo hacemos El matinal todos los días También está el podcast Por ejemplo Sacando el tejido Hay a veces que Hassan Hace entrevistas Muchas veces también Sube algunas reflexiones También tenemos Por supuesto Documentales Como el que estrenamos Este domingo ¿Verdad? ¿Lo viste Rodrigo? No lo veo hoy día de hecho Hoy día lo va a ver Es cortito Son 11 minutos Como nuestros documentales Claro Microdocumentales En realidad Así se dice Es verdad Y también estamos A través de la radio De la Universidad de Chile La 102.5 FM Las radios Que piensan Desde las 11.30 El día 11.30 de la noche El día martes Así que para que se conecten Y estamos también En Radio Nuevo Mundo En Antofagasta La 104.7 FM Saludos a la gente del norte Es Antofagasta Calama Y sus alrededores Ahí donde el PT Es fuerte Y también Por supuesto En el canal E-Cool De Mundo Un abrazo para todas Y todos Por supuesto Los que se están conectando Hoy día vamos a conversar Y esto es muy interesante Con Carlos Rodríguez Él es presidente Del colegio de profesores De Atacama Y vamos a conversar Sobre las promesas Incumplidas Y lo que los ha llevado A tomar esta extrema Decisión De hacer Huelga de hambre A mí me parece esto Guau Porque de verdad Hay muchas decisiones Que se toman Pero hacer huelga de hambre Es una decisión extrema ¿Por qué habrán llegado A este nivel? Bueno Eso lo vamos a conversar Con el mismísimo Carlos Rodríguez Y ahora queremos Conversar Sobre algo que pasa No en Chile Y por eso traje El pañuelo verde hoy Como les decía Sino En Francia Esto pasó En Francia Ayer Que se transformó Y debo confesar Que con esto Tengo sentimientos Muy encontrados En el primer país En proteger El aborto En su Constitución Lo encuentras En un exceso En tu fase Más conservadora No, no, no Yo no estoy retrocediendo Es el país Y el mundo Al que retrocede Al anzofón De la papri Ya Agranden un poquito Un poquito Eso que quiero leer Ahí lo que dice La era de un mundo De esperanza Comienza Aseguró El primer ministro Gabriel Atal La ceremonia Final de inscripción Del aborto En la constitución Tendrá lugar Finalmente El 8 de marzo El día internacional De la mujer Muy importante Pero escuché También a No me acuerdo Quién era Y lamento No recordar Quién era Específicamente Que dijo Que lo tenían Que hacer ahora Y lo tenían Que poner En la constitución Porque las oleadas De la ultraderecha En el mundo Podrían hacer Que esto No quedara Finalmente O sea O ponían en riesgo Como decía Simón de Bourbois Una vez más Los derechos De las mujeres Nunca hay que Bajar la guardia Efectivamente Aquí está Dice también Que en el Reino Unido Aumentaron las condenas Hacia el aborto Curioso En el Reino Unido Que se hizo algo Muy particular También ¿Hasta qué año Más o menos Fue ilegal El aborto En el Reino Unido Los años 60 Por ahí La descriminalización Dato de esa época Claro Y bueno Hay varias cosas Que quería decir ¿Y por qué tengo Sentimientos Encontrado Hassan? Porque ahora Como Alejandra Valle ¿Cómo es? Alejandra Valle De la Torre De la Torre Como buena Buena representante De su marido Y me entiende Que esas cosas No son 1968 En el Reino Unido Estaba Ojan ¿Viste? Claro Si yo sabía Que eran los 60 70 Y bueno Y lo que quería decir Es que nosotros Chile Pudo ser El primer País En tener El aborto Protegido En la Constitución Protegiendo El derecho Los derechos Sexuales Y reproductivos De las mujeres Como estuvimos A punto De tener Si hubiésemos Aprobado El 4 de septiembre Del año 2022 Y me da Una pena tremenda Bueno Esto escrito Por el Centro De Derecho Reproductivo Dice El momento exacto En que se aprueba En Francia La reforma Constitucional Que reconoce El libre acceso Al aborto Como un derecho Aplauso interminable Compañuelos verdes Incluidos La marea verde Es imparable Y eso también Les quería contar Fue el año 2018 Cuando en Argentina Durante los encuentros Nacionales De mujeres Primero Fue solo verde Luego Luego en el 2018 Se puso Un diseño En el que El pañuelo Como el de las madres De la plaza de mayo ¿No es cierto? Como que simula Una especie de útero Es una cosa Bien interesante Y la frase Por supuesto Aborto legal Ya Y la marea verde De Argentina El año 2018 Avanza Por toda Latinoamérica Especialmente Por Sudamérica En Chile Por eso tuvimos El 2018 Esa marcha Tan masiva Y el 2019 También Avanza Con el verde La marea verde Avanza por el mundo entero Y eso Es fundamental Y es importante Y llegó A Estados Unidos Me acuerdo El año pasado Cuando Se empezó a conversar Sobre Este fallo De Wade vs. Ro Que finalmente Fue desestimado En Algunos estados Y eso También hizo que llegara Hacia Estados Unidos La marea verde Y hoy día Vemos que llega A Francia Es imparable Es imparable Esa marea verde Señores Ojo Solo quiero decirle eso A la ultraderecha En Chile Hassan Rodrigo Mi pregunta es En Francia Hay hospitales Que ejercen La objeción De conciencia Lo dudo No creo que exista La objeción De conciencia ¿Será esta Institucional? ¿O privada? ¿O personal? Como manda El sentido común Y por otro lado Hay en el debate Que es un debate Bastante maduro En Francia Lo pudimos seguir A través de la prensa Es evidente Que también hay grupos Pro vida Que plantean La defensa De sus principios Y dan cuenta Como de que ahora El aborto Va a abrir una puerta Hacia la destrucción De la humanidad Pero hemos visto También A través De las cifras Que incluso En la época En que no estaba Regulado Por la constitución La situación Daba cuenta De niveles Sumamente Razonables Nadie hace esto Y es una cuestión Evidente Porque quiere Son decisiones Que hay que aprender A respetar Y sobre todas las cosas Yo creo que lo Valorable de Francia Es que por fin Se vuelve Un derecho Constitucional Algo que En muchos lugares Como esto Es visto casi Como un capricho Y está lejos De serlo Porque Las mujeres Deben tener Dominio Sobre su cuerpo Poder tomar Las decisiones Que estimen Convenientes Cuando están embarazadas Sobre todo Incluso Como ya está En Chile Resguardado Cuando ese embarazo Puede ser inviliable Pero más encima De todo lo anterior El Estado Tiene la obligación De resguardarlo Porque si no Estamos colocando En una posición De inferioridad A la mujer Y por lo mismo Yo creo que ojalá En poco tiempo más Esta discusión Que hoy día Se tuvo exitosamente En Francia Pueda ser una discusión Que no solo involucra A Chile Sino también A muchos más Estados Para entender Que en temas De derechos No hay doble cara No hay dos caminos Sino simplemente El respeto Y por supuesto Que el Estado Garantice Las condiciones Para que las mujeres Toman su decisión Así es Hassan ¿Qué te parece Que Francia Ya ha dado este ejemplo Mientras otros países Que también dicen Pertenecer al Comillas Primer mundo Porque en realidad Esta fue una copia De lo que pasó aquí Perdona Es que yo estaba ahí Cuando se aprobó Y estaba tan contenta Y después se rechazó todo Pero bueno Cuidado Maravilloso Tu teléfono Nuevo teléfono Chiquillos Chiquillos traigan Todavía no va a porfis Quedó una barradita acá Pero bueno Esto que ha pasado en Francia Versus Lo que pasó en Reino Unido Lo que está pasando En Reino Unido Y en Estados Unidos Y en otros países Ya Todo eso es una cuestión De pragmatismo Al final La pregunta Si aborto Debe estar en la constitución O no Ya Realmente No es un punto De principios Me da igual Si está en la ley Ordinaria O si está en la constitución Lo que me importa Es que las mujeres Que quedan con un embarazo Indeseado No están obligados A llevar ese embarazo No deseado A término Que pueden tener acceso A un aborto En condiciones de seguridad En condiciones de libertad Sin tener que recurrir A abortos ilegales Que tienen consecuencias Nefastas Para la salud de la mujer Y también consecuencias Nefastas Para Para el feto Al final Porque genera Otro problema En caso de que nacen vivos Hay Eso es el fin La pregunta es ¿Cómo se llega a eso? Entonces debemos separar El punto Del medio Del fin En ese sentido ¿Por qué ponerlo En la constitución? Acá Se generó Un dramatismo Eso es algo Que no debe estar En la constitución Como si fuera algo Inaceptable O algo Personas que están Yo estoy a favor de aborto Pero no debe estar En la constitución Da igual La pregunta relevante Es si eso va a ayudar O no A la Unibresil De mejorar La calidad del acceso Mira hay varias cosas Interesantes Que tú planteas Mientras te limpio Voy a tomar un poquito La palabra Primero que estamos viendo El primer ministro Francés ¿Verdad? Gabriel Atal Es muy interesante Bajemos un poco Porque dice que está más abajo Él Quiero decir esto Él es un liberal De tomo y lomo No como los liberales Chilenos falsos Claro Los falsos liberales Chilenos Que dicen que son liberales Pero en realidad Son liberales Solo para Para lo económico Lo económico Y lo valórico no Que no tenga ninguna regla Para que El mercado Porque el mercado Se regula solo Seguro Y resulta que En lo Valórico En lo moral Incluso Y en lo que yo Defino como Derechos Civiles Resulta que Acá en Chile Son totalmente Conservadores En cambio El señor Durán Es un verdadero liberal ¿Y qué es lo que habla? Justamente lo que está diciendo Hassan El hombre que soy Nunca experimentará La angustia Que experimentaron Estas mujeres Privadas de libertad De controlar Sus cuerpos Durante décadas El hombre que soy Nunca conocerá El sufrimiento físico De aquellos tiempos Cuando el aborto Era sinónimo De secretismo vergonzoso Dolor indescriptible Y riesgos fatales Nosotros hablamos De hecho De aborto Como El aborto Libre Pero estamos hablando Como de la moralidad ¿No? También Muchas veces El hombre que soy Nunca conocerá El sufrimiento moral Justo lo que estaba Diciendo yo Frente al peso De una sociedad Que prefirió silenciar Y condenar Pero el hermano El hijo El amigo El primer ministro Que soy Recordará Toda su vida El orgullo De haber estado En esta tribuna Este día Me parece Maravilloso Ese discurso De un verdadero Liberal ¿No cierto? De derecha Con el que yo No compartiré Muchas cosas Pero si compartimos Algo que es una base Para poder tener Una humanidad Verdadera Y es que Estamos a favor De los derechos Humanos Y el derecho De las mujeres A los derechos Sexuales Y reproductivos Son derechos humanos Nunca Hay que olvidarlo Y por eso Me parece tan importante Lo que sucedió En Francia Versus lo que está pasando Y tú Como decías ¿Por qué? ¿Por qué ponerlo En la constitución? Bueno Porque entre los avances De la ultraderecha Es muy importante Dejar ratificado Constitucionalmente El derecho De las mujeres A decidir La autonomía De las mujeres Tiene que quedar Escrita en la constitución Para que luego Entonces Este derecho No esté en riesgo Por cosas menores ¿Verdad? Exactamente Porque nunca Los derechos de las mujeres Están 100% garantizados Exactamente Leamos algunos comentarios Por supuesto ¿Qué dice Rocío? Enrique Me pasó lo mismo Dice En Francia Se celebra transversalmente Y acá era Maximalismo E incluso las izquierdas Nos quisieron culpar Del fracaso constitucional Pudimos ser El primer país Ojo Mándenos sus comentarios Al Más 569 91010672 Leo Laera Dice Aprendamos de Francia Y el primer mundo No Si ellos aprendieron De nosotros Leo Patearao Dice El útero es nuestro Eugenia Leiton Lo dijo el ministro De justicia francés Pues ese derecho Puede ser amenazado Dependiendo del gobierno Que toque Mauricio dice El código sanitario De 1968 En Chile Permitía abortos Terapéuticos Y lo derogaron En 1989 Entre las últimas medidas De la dictadura Y no solo El aborto Terapéutico Una de las razones Para poder hacerte Un aborto En Chile Que desde el 1931 No 1968 Mauricio Estaba consagrado En nuestro país Que es por la tradición Higienista Incluso la pobreza Era una razón Para hacerse un aborto En el margen Del control De la natalía Exactamente Carmen Vega Dice Estamos a años Estamos a años luz Que en Chile Suceda Con esta derecha Aún más difícil Bueno De hecho Tanto así Que nosotros Hemos cubierto Durante mucho tiempo Lo que pasa Con los alcaldes De la Araucanía ¿Cómo? Sí Con los alcaldes De la Araucanía Que tienen esta asociación Donde más de 10 alcaldes Están procesados Por diversos tipos De delitos sexuales Ah tal cual Y eso habla De una cultura Habla de una cultura Exactamente Y por eso Oye el club Malo ese Pero es que ya Es que Asociación ilícita Le pusimos nosotros Con la Verónica Franco Que es una abogada De ese lugar De Abofem Que vive en la Araucanía Y que Bueno ¿Por qué lo traigo A colación? Porque fíjense Que a 10 años De lo que le sucedió A la modelo Argentina Sandy Boquita Que está radicada Hace mucho tiempo Ya en nuestro país Recién se encontraron Pruebas De lo que ella vivió Con el entonces Alcalde de Colbún Pedro Pablo Muñoz Militante De la UDI A quien ella Acusó En su momento De abuso Bueno De hecho Al principio Ni siquiera Ella quería decir Que era Él El que la dijo Habló de una autoridad Imaginemos el contexto De hace 10 años Había mucha gente Que podría decir Acá no pasó nada En esa época De hecho Revisé Debo decir Que los programas De farándula Estuvimos muy a la altura La tratamos muy bien Y siempre le creímos En Sandy O al menos En el que yo trabajaba En ese entonces Que era intruso Entonces Sí Fue Porque Porque bueno ¿Por qué? Porque yo pensaba Que habíamos mostrado El video Que el video Es bien terrible Aquí está Lo estamos Revisando Miren por favor Eso es el alcalde Sí Y ella le dice Lo peor es que ella le dice Alcalde pare No me agarre Y el tipo le agarra El poto Compadre O sea De verdad De un nivel Y eso ¿Y por qué me acordé? Ahí está Mira Sandy Es que yo le digo No me agarre los glúteos Y él dale Yo le subo las manos No alcalde No me agarre Así no Le dice ella En el escenario Tranquilo alcalde Miren Fíjense Y el alcalde Haciendo como que La gente más o menos Pida Que le pueda agarrar El poto Es que realmente Por ahí Y hay No Mira Mira lo que le hace Y el año 2019 Cami Está en Puerto Varas Cantando Y el alcalde Llega a la garra Y le da un beso en la boca Me acuerdo de eso Me acuerdo de eso En ese entonces Se revivió también Lo de Sandy Boquita Pero este es el retroceso Que nos referimos Tuvieron que pasar 10 años Para que le entregaran Este video a Sandy Boquita De qué país Estamos hablando El miedo Que le tienen A estas personas Y este señor Ya no es alcalde Supongo ¿Cierto? Entiendo que no Entiendo Claro Ahora Es una legislación Frente al abuso Distinta a la que tenemos Hoy día Por lo tanto Hay que analizar ahí Si hay prescripción Al respecto Porque esto fue hace 10 años Entiendo que la legislación Que tiene penas más gravosas Para este tipo de actos Es más reciente Por lo tanto Hay que revisar ahí Pero Esto nos lleva A un piso de análisis Básico ¿Cierto? Que es que Cuando la justicia demora Deja de ser tan justicia Increíble Perdón Perdón por Retroceder en el tema De la bauta Sobre todo Después de que Cambiaste el tema De manera tan fluida Porque justamente Este punto De los alcaldes Del sur De Chile Todos acusados De varios tipos De abuso sexual Y que tienen además Condenas de personas Que trabajan En las municipalidades De abuso de poder Y de abuso sexual Habla de una cultura Patriarcal Una cultura Machista Una cultura Que se basa En constantemente Violar los límites Con las mujeres Y esa cultura Patriarcal Es la razón Por la cual Es tan importante La protección Jurídica De cosas como Los derechos sexuales Y reproductivos ¿No? El punto Sigue siendo alcalde No, sigue siendo alcalde Alcalde No están informando Yo pensé que ya no era Pedro Pablo Muñoz O se sigue siendo Alcalde de Colbún No puedo creerlo Militante de la UDI Esperamos que la UDI Salga a repudiar Este hecho Que debió haber repudiado Hace 10 años Pero que salga a repudiarlo ahora Disculpa Hassan Pero tenía que decirlo Porque me parece el colmo Precisamente esto El punto Que estamos hablando De una cultura Que le falta constantemente El respeto a las mujeres Que constantemente No respete Sus derechos básicos Y por eso es tan importante La protección jurídica La idea De poner El aborto En la constitución En vez de En la ley ordinaria Es para proteger El derecho Al aborto Del aborto De las mayorías Circunstanciales De grupos Patriarcales Grupos de ultraderecha Que movilizan Contra el sistema Y porque Francia Lo hizo En Francia Dicho sea de paso No está Bajo ningún tipo De peligro En este momento El derecho Al aborto Más de 80% Del electorado Francés Apoya El derecho Al aborto Incluso La extrema derecha De lo que hoy día Se llama La Rassemblement Nacional Que fue el Frente Nacional De Marine Le Pen Apoya El derecho Al aborto Exacto Allá no hay Ese tipo De conservadurismo Que hace la movilización Que hace la movilización Basado en la oposición Al aborto Sobre todo porque Es un tema religioso Y Francia De apoyo religioso Tiene muy poco Entonces no es rentable Electoralmente Entonces los conservadores Allá hablan de otros temas Es un tema de machismo Más que de religión Yo no le creo a nadie La verdad Que son temas Pero el punto más bien Es que En términos electorales Cuando hay poblaciones Que se dicen Creyentes Eso genera réditos Electorales En apoyar Esas propuestas Antimujeres Pero Y en el caso De Europa Eso no es un tema Sobre todo Europa occidental No es un tema rentable Para los grupos De ultraderecha Movilizarse En base de Yo diría que en Chile Tampoco fíjate Voy a ser muy honesta De hecho yo creo Que una de las razones Por las cuales La constitución Conservadora Opus Dei Digamos No tuvo apoyo Fue Por ser Antimujeres Porque lo era Lo era Y acá estamos viendo Este señor Que es el colmo Por favor Lean Hassan Rodrigo Por favor Por favor El comportamiento A lo mejor No fue el adecuado O sea Ese nivel de autocrítica Ahora Diez años después Diez A lo mejor Estuve revisando Lo que pasó en esa época Por lo menos En el programa Que yo trabajaba Yo fui Tal lapidaria Que además Me llegaron informaciones De otros abusos De este señor Y no solo Del tipo sexual En todos los ámbitos De la vida Este señor Era abusivo Y con todos los Grupos Etcétera Que fueron a ese Festival No sé que lo que era Que se hacía en ese tiempo Porque estaba muy de moda Hacer muchos festivales En todos lados Para justamente Ganar votos Como dice Hassan Y en ese tiempo Yo creo Hassan Que si era Ah y tu dices Que hay un cambio Cultural en Chile Creo que hay un cambio Cultural Fíjate Creo No sé A lo mejor Estoy súper mal Pero Y no estoy en lo correcto Pero creo que ha habido Un cambio cultural Que hace que esto No lo defienda a nadie Ahora Yo espero que la UDI Así como le encanta Hablar de los demás Salga a repudiar esto En forma categórica No sé si ustedes Creen que lo hará Yo creo que no ¿Tú crees que no van a hablar? O sea ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿En 10 años hemos escuchado Una declaración sobre esto? No Ya Yo creo que ahora Van a guardar ese silencio Tan cómplice Cada vez que algo Involucra a los suyos Porque esto Más parece una cofradía Que un partido político Totalmente Hassan A ver Disculpa que yo te interrumpí Bart No, no No, pero los puntos Son súper importantes Yo creo que el análisis Desde la cultura La cultura social La cultura relacionada Con temas de género Y cómo eso se traduce A una cultura política Es fundamental En analizar ese punto Porque cuando En Chile Se habla Contra el aborto La pregunta es Si eso genera Reyes políticos o no Y eso es clave A la hora de evaluar Si están bajo riesgo O no Los derechos sexuales Y reproductivos De las mujeres Que en el caso de Chile Están bastante limitados Tenemos los casos De municipalidades Que peleaban así Duramente Para no entregar La píldora De día después Las dificultades Reales que enfrentan Muchas personas En municipalidades Bajo administración De la derecha De tener acceso A ese tipo De derecho Sexual y reproductivo Es una realidad En este momento Y eso tiene que ver Con la cultura Fíjense De las minorías Porque esto yo creo Que es clave En Francia Tenemos 80% Del país A favor del aborto Pero más importante El 20% Que está en contra Entiende Que son una minoría Y una minoría Sin mucha llegada A los demás Es un tema De los más católicos En Francia Que es un grupo Muy pequeño No es un tema Que traspasa Esos límites Hay por supuesto Unos grupos Musulmanes Porque los migrantes Musulmanes En Francia Son mucho más Conservadores Que los demás Del país Y ahí sí Un poquito Entra ese tema Aunque los musulmanes Conservadores Son menos conservadores En el tema aborto Que los católicos Pero igual La posibilidad De una coalición Anti-aborto Es muy difícil De formar En ese contexto Y por qué entonces Ellos deciden poner eso En la constitución Se ve en las teleseries turcas Lo que tú cuentas Porque son súper Como conservadores Pero con el aborto No son conservadores Muy loco eso Sí De hecho Turquía es uno de los Primeros países En tener el derecho a aborto No mucho después De otros países De Europa occidental El tema Acá Es que La coalición Anti-aborto Que se formó En Estados Unidos Es lo que genera La reacción en Francia En Francia dicen Miren Acá Tenemos aborto legal Desde el año 1975 En el año 1975 Habían unos grupos Que se opusieron Así Hasta la muerte Se pusieron muy radicales En contra de la ley Y hoy día lo aceptan Pero nada nos dice Que eso podría cambiar En el futuro Y se genera Una coalición Minoritaria Activista En contra de los derechos De las mujeres Y cuál es el ejemplo Estados Unidos Esta cuestión Es una reacción A la decisión De la Corte Suprema Estadounidense De Dobbs Del año 2022 Cierto Porque Estados Unidos Tenía aborto libre Aborto legal No producto De una ley Sino producto De una decisión judicial El famoso fallo Que mencionaste De Roe vs. Wade Que es Del año 1973 Y desde el año 1973 Han podido tener aborto Producto De ese fallo Pero eso tiene que ver Con el sistema jurídico De sajonos Que es como más De la jurisprudencia Que de las leyes Por eso tienen Esas constituciones Tan pequeñas O como Reino Unido Ni siquiera tiene Constitución Eso es lo que Permitió Que la Corte Suprema Pudiera Hacer eso Sin embargo La razón por la cual Estados Unidos No tiene una ley Que dice El aborto Es un derecho Porque no tiene que Estar en la Constitución Hacer una enmienda A la Constitución Es muy complicado En Estados Unidos Es muy complicado En todas partes Pero una ley Normal Federal Que dice En todos los estados Es un derecho A tener aborto La razón por la cual No la tiene No tiene que ver Con el sistema jurídico Tiene que ver Con un punto Súper simple No hay una mayoría Para eso Sería imposible En el Congreso Estadounidense Conseguir una mayoría Para una ley A favor del aborto Porque es un país Super polarizado En este tema Donde tiene 60% A favor Y 40% En contra Pero ese 40% Es un 40% Ultramovilizado Ahí tienen los evangélicos Que participan en política Que hacen grandes donaciones En una clase empresarial Vinculado con ellos Es toda una máquina Entonces Allá sí La posibilidad De bloquear el aborto Es muy fuerte Y lo que pasó Es que Y la conformación De la Corte Suprema Que dejó Trump Es que es ultraconservador Pero lo que ellos tienen No es la prohibición Del aborto Sino que Ese tema Depende de los estados Se devuelve De manera descentralizada Y entonces ¿Quiénes toman las decisiones? Bueno, en el caso De Nueva York Obviamente el aborto Es algo legal O California Y en Los Ángeles En Hollywood Se puede conseguir Pero en los estados Super conservadores Difícil hacerlo Y entonces Francia Dice como reacción Vamos a ponerlo Para protegernos Sí Eso dijeron ayer Muchas personas Que están protegiendo Ante los avances Conservadores En el mundo Acá en Chile Yo te decía La gente está concordando Con que hay cierto avance Y cierta conciencia De hombres, mujeres Niños, niñas Adolescentes Comunidades De las diversidades sexuales De la importancia De los derechos Y de resguardar Nuestros derechos Sandy Boquita Escribió esto Dice El abuso contra las mujeres No tiene lugar En nuestra sociedad Después de 10 años Junto antes de unos días Del Día de la Mujer Se hace justicia Elevemos nuestras voces Para generar conciencia Y tomar acción Cada voz cuenta Cada acción importa Juntas podemos crear Un mundo Donde todas las mujeres Vivan libres De violencia y miedo Les recuerdo Que además Está en el Congreso Nuevamente puesta En discusión La Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer Que es una muy buena ley Que comenzó Durante el gobierno De Michelle Bachelet Y que ingresó Al Congreso Antes de que Michelle Bachelet Dejara el poder En la segunda oportunidad Pero fíjense Que es tan importante Lo que hizo Sandy Boquita Yo les contaba Que cuando esto pasó Ya en esa época Personalmente Y debo confesar Que me voy a Autonombrar Yo hice denuncias De que este señor No tenía solo Las denuncias De abuso sexual De Sandy Sino otras denuncias Y hoy día Dice Pancha Silva Apareció recién Un reportaje De un posible Marcialización De fondos municipales Sus concejales Lo están denunciando Es muy grave Lo que está pasando En ese municipio Ricardo Contreras Dice Alcalde de Golbún Declaraba pagar Una cifra A los artistas Contratados Sin boleta ni factura Y luego Declaraba Cifras mayores Como les digo Ya en ese tiempo Sandy denunció Este abuso En el caso De intruso Nosotros denunciamos Las irregularidades Que se estaban dando Pero no había Conciencia De que era Un modo superante Y de que todo esto Estaba pasando Digamos No había conciencia Social todavía Sobre eso Tal cual Por lo tanto Es importante relevarlo Y acompañar Este video Que se difunda Porque estoy seguro Que va a abrir Como una caja De Pandora Y van a aparecer Seguramente Otros antecedentes Que van a poder Empujar La justicia En este caso Absolutamente De acuerdo Concuerdo con eso Y espero que A días del 8M Que espero que este 8M Sea muy masivo Es el viernes A las 18 horas En Plaza Dignidad El llamado Que están haciendo Las diversas organizaciones En Santiago Pero busca tú Si eres de regiones Donde es En tu comuna Porque en todas Las comunas de Chile Las mujeres Saldremos a las calles A decir Estos son nuestros derechos Y no vamos a transar Mándonos audios Al más 569 91010672 Quizás hay alguna Mujer que quiera Contarnos Donde hay algún Donde son sus marchas En sus comunas Pero también Cómo se están preparando Y por supuesto ¿Qué les parece Toda esta conversación Que estamos teniendo? Hassan Yo tengo una pregunta Para los que podrían Llamarnos Acuérdense Que la vez pasada El semestre pasado El semestre pasado Nosotros recibimos Muy pocos audios Hasta que cambiamos De política Y pusimos Como requerimiento Para la continuación Del programa El audio obligatorio Entonces todos los que Nos están escuchando En vivo Los que están ahí Hay muchas personas Conectadas Ahí por YouTube Por Facebook Por las distintas Redes sociales Y además Los que nos están Escuchando en vivo Desde la radio Nuevo Norte Que pongan atención Porque nos pueden llamar En este momento Más 56 9 91 01 06 72 Porque acá Esta cuestión Tiene que ser Así como Un poco de Bilateral ¿No? Nosotros damos Y ustedes nos tienen Que dar de vuelta Estamos hablando 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 Pero estamos Faltando La participación Del cuarto panelista Esto es obligatorio Si ustedes quieren Seguir escuchándonos Que nos llamen Por favor Que manden audio Un minuto Nombre No llamen Porque no le vamos a contestar Porque el teléfono está acá De otra llega al WhatsApp Web Entonces no nos llamen Al más 56 9 91 01 06 72 Audios de un minuto Como dice Eso Y la pregunta que tengo Es sobre lo que dijo La Alejandra Valle Sobre lo cual Yo no tengo una opinión clara Pero dice que es imparable El avance De la Europa Feminita Yo veo Que en el caso Estadounidense Por ejemplo Es cierto que La decisión De un puño De jueces Ultraconservadores Nombrados Por el violador Jefe máximo Donald Trump Generó una reacción Feminista Superinteresante Donde No solo Perdieron Todos y cada uno De las elecciones Y referéndum Vinculados con el tema ¿No? Todos los candidatos En contra De aborto Perdieron En las elecciones Posterioras A la decisión De la Corte Suprema Y además Cuando preguntaron Incluso en estados Súper conservadores ¿Ustedes quieren aborto Sí o no? Los públicos Dijeron De forma aplastante Sí Entonces Hay una reacción Al conservadurismo Que es súper interesante Y súper real Pero el otro Y por eso Francia Dice Bueno nosotros Vamos a poner eso En nuestra constitución Por si acaso Como un mensaje A esos conservadores Que piensen Que pueden retroceder En los derechos De las mujeres No vamos a permitir eso Entonces Frente a esa decisión Súper antidemocrática Y súper antiderechos De la Corte Suprema Estadounidense Si hay la marea verde Entonces reaccionando Pero yo pienso Al otro lado Que funciona súper bien Cuando es una pregunta Específica Aborto sí o no Pero cuando está En paquete Con otros temas Que es lo que pasó En Chile Las personas Pro aborto La mayoría Grande Que está a favor De aborto No se moviliza Tanto por el tema Y si Y más bien La minoría Anti aborto Sí se moviliza Y si es un paquete Donde yo veo Muchas cosas Y yo estoy En desacuerdo Con la plurinacionalidad Otras personas Que están en desacuerdo Con ese tipo De presidencialismo Atenuado Y después se mete La parte de aborto Nadie votó A favor de la constitución Porque qué bueno Que tenga aborto Pero sí hay mucha gente Que votó en contra Porque tiene aborto Entonces hay un problema En cómo se presenta Y la marea verde Tiene fuerza Pero también tiene Debilidad La pregunta es ¿Cuán imparables Son los cambios? Le pregunto A nuestra audiencia Yo creo que no fue Una de las razones Por las cuales En la que se basaron ¿Los que votaron En contra? ¿Ese tú? No En contra Más bien O sea El rechazo Fue más bien Por temas Que tenían que ver Habla del proceso Del 4 de septiembre Sí, puede ser Yo creo que el carácter Antifeminista De la última propuesta Fue un factor Para su fracaso Exactamente Pero el primero No creo que el aborto Haya sido fundamental En eso Yo creo que Tenía mucho más que ver Con la AFP Yo digo Lo que inventaron De las casas Que te la iban a quitar Gente que no tenía casa Gente que no tenía casa Pero votó en contra de las casas Gente que no imponía Pensaba que le iban a quitar la plata A la AFP Exacto Que le iban a quitar la plata A la AFP Esas dos cosas Fueron las principales Ya que está tocando este tema Para poder ir a lo también Con lo que viene Y con la reflexión Las principales mentiras Digo, ¿no? Comienzo En este mundo de imposturas Hay que leer la actualidad Con mucho cuidado El otro día El presidente Boric Fue muy criticado Por hacer este posteo En ex Respecto al anticomunismo Pero creo que Él ya presagiaba Lo que se iba a venir Porque en efecto Hoy día vemos Cómo Se trata de involucrar Al partido comunista En la situación De la muerte lamentable De Ronald Ojeda Se está tratando De cancelar A Juan Andrés Lagos Que es asesor externo Del Ministerio del Interior Integrante del Comité Central Del Partido Comunista Por haber ido A La Habana El mes de enero Se le dice incluso Que fue como a rendir cuenta Sin tener ningún antecedente De una vinculación Que es permanente Del Partido Comunista Con el Partido Comunista Cubano Y ahora también Hay un ambiente Donde Se cuestiona incluso El hecho de que Los ministros comunistas Dentro del gabinete Encabezados por Camila Vallejo Podrían ser elementos Para obstruir Esta investigación Basada en Los supuestos Que la gente De ultraderecha Quiere colocar Y a esta gente No le interesa tanto La muerte de Ronald Ojeda Ni tampoco Sus causas Le interesa Tener razón Y si le interesa Fomentar Este clima Anticomunista ¿Por qué? Por una cuestión Muy evidente En pocos días más Se viene Cambio En la presidencia De la Cámara De Diputados Y de acuerdo A lo que se Resolvió En un pacto El año pasado Le corresponde Asumir la presidencia Al Partido Comunista Y se generan Todos estos espacios De crítica De deslegitimación De establecer Que hay principios Antidemocráticos Profundos en esto Para evitar Que se cumpla ese pacto Para evitar Que el Partido Comunista Asuma la presidencia De la Cámara Y eso ya lo podemos ver De manera patente Con el paso Que ha dado Demócratas Que ya está cuestionando La validez De ese acuerdo Por lo tanto Ahí está Ahí está El fondo De por qué Hay un ataque Permanente Al Partido Comunista En este minuto Y se lo quiere vincular Pegándolo Con saliva A la muerte Lamentable De Ronald Ojea Es porque no quieren Que asuman En la Cámara de Diputados Es que Realmente me parece El colmo Esto de que Por sus vinculaciones Es porque Dijeron que era Por sus vinculaciones Estaba al aire Por si acaso Hassan Tú que estabas poniendo Esa cara Es que Dijeron que era Yo lo escuché ayer Macaya 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 ¿Cuál de los dos? Macaya Javier No, el presidente La UDI Ese sí lo conoce Qué cara de palo Ese gallo Y dice Es que No es por 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 discriminarlo Es porque Los ministros Comunistas Tienen una vinculación Con el Con el gobierno Venezolano Es que ya Esto es delirante Señores No estamos en la guerra fría Paren un poco Hacen el ridículo No me importa Que haya gente Que les crea También los que les creen Hacen el ridículo De verdad No estamos en la guerra fría El mundo no es Comunistas malos Y Y norteamericanos Salvadores Superman No es solo la guerra fría Yo creo que La matriz De pensamiento De la UDI En estos temas Es casi decimonónico Yo vengo de un país Protestante Donde de hecho Había una ley Que El monarca No puede ser católico Justamente Porque hay un problema Con la lealtad De los católicos Los católicos No son legales Al país Son legales A Roma Eso fue un tema En Irlanda Que incluso Llega a terrorismo A violencia Y a recibir Y ese concepto No son leales a nosotros Son leales a otro poder Se decían a los judíos Los judíos no son leales Al país Están conspirando Contra nosotros Ese tipo de pensamiento Que una minería Que una minoría Que no es leal ¿Ya? Eso es lo que expresa La UDI Constantemente Lo hacen cada vez Que el partido comunista Va a asumir Alguna responsabilidad En la institucionalidad Que lo hicieron Cuando no pudo Asumir como presidente De la Cámara Baja Karol Cariola Y tuvieron que poner A Vladominozovic Justamente hicieron Todo Una presión Una campaña Para que no asumiera Una persona comunista Las personas Que no tienen Ningún espacio En la institucionalidad Democrática Son los pinochetistas Que en este país Terminaron con la democracia Suspendieron Las elecciones Suspendieron El Congreso Mataron Y torturaron Acá No estamos hablando De sus ideas Teóricas Sobre lo que pasa Al otro lado Del mundo Estamos hablando De lo que hicieron Personas Acá Parientes Amigos De la coalición Que hoy día Habla de esa Cuestión En contra del Partido Comunista Es absurdo Y decir Ah bueno Todos los comunistas Son leales Son leales A Cuba O China O lo que sea Ojo Eso se puede decir De los católicos Que son leales A otra parte Se ha dicho Y al final Hay mil variedades De cristianos Hay mil variedades De comunistas También Entonces Se odian Es que acá A los comunistas Chilenos Que en realidad Han dado muestras De un apego A los principios Democráticos Como en pocas Partes del mundo O sea De comunistas Hoy día Tienen el nombre Nomás Porque en realidad Están en este juego Y están promoviendo El ganar elecciones Dentro del actual esquema Se les culpa De las muertes De Mao Se les culpa De la muerte De Stalin Que fueron líderes Nefastos Y no lo vamos a negar Pero Se hace la vista gorda Con los crímenes Que provocaron Los que ellos mismos Aplauden Porque ya vamos a tocar Ese tema Pero no hay que olvidar Que Marcela Cubillo Que se ha llenado La boca Hoy día Criticando Al comunismo internacional Y a los chilenos Por respaldar Supuestamente a Maduro Por ser como les decía Recién Responsable de la revolución Rusa más o menos Se olvida De que su padre Fue ministro de Pinochet Y negó las violaciones A los derechos humanos Pero eso sí Que no le parece grave Eso sí Pasa Es plausible Pero los otros No los otros Son culpables de todo De todo lo que pasó En el mundo Del muro de Berlín De todo De todo Ay Es una ridícula Es por supuesto Y entramos en este caso Que es el de Ronald Ojeda ¿Por qué? Porque la fiscalía Confirmó Que está involucrado En el tren del agua En el asesinato Del exmilitar venezolano Yo no sé si Porque estaban recién Reenviándose los colores ¿Por qué no? No abren el WhatsApp web Llévese nomás El celular Y abran el WhatsApp web Mejor ¿no? ¿Cómo? ¿Tenemos audio? Bien Porque yo estaba A punto de irme Eso Yo no quería pasar A lo de Ronald Ojeda Hasta que no supiéramos Si nuestro 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 público Había mandado audio Vamos con los audios De WhatsApp Escuchemos entonces Uh, viene un palo Para Hassan Un saludo amigos A ver Hola Ahí está Ana María Hola Linares Hola Ana María Ya ¿Por qué un dit? Como la dictadura Se contradecía Que no Que era hacer un aborto Era un asesinato Y ellos en su época Mataron Asesinaron Quemaron Torturaron Y no eran Esas no eran personas Porque para el aborto Son personas Los que van a matar Y las personas Que ellos mataron Que eran Me parece Es vergonzoso Lo de la derecha Ultra derecha Me parece muy bueno El programa que ustedes hacen Los felicito Yo lo veo siempre Y lo encuentro Muy bueno Lo que no me gusta Es cuando de repente Empiezan como Acá y por ahí Como a furar un poquito Pero no Vamos adelante Hagamos cosas Puras positivas Porque si no La gente se cuelga Cuando ustedes hablan Algunas tonteras Se cuelgan Nada de andar Cuando Hassan El Meluso Tiro aparece En los canales No El Meluso Que falta respeto Es el presidente Nos guste o no Es el presidente Que nos gobierna Y tenemos que respetar A todos los presidentes No solamente Hemos perdido el respeto Por nuestra autoridad Y hagámosle Eso Enseñémosle a la gente Empecemos a enseñarle A la gente ¿Ya? Los felicito Que tengan buen día Chao Ahí está Encuentro Se agradece mucho El apoyo al programa Pero Encuentro Fue don Sebastián Piñera Echeñique Que en paz Descansa Yo No espero Una muerte Así Espantoso A ninguna persona Es muy triste Lo que le pasó Muy triste Lo que le había pasado De todas formas Eso no quita La realidad Que fue Una persona Que Gobernó Durante La violación La violación sistemática De los derechos humanos Producto de una declaración Que él hizo De guerra Contra su propio pueblo Chile tuvo una tasa De daños oculares Peor que Palestina Producto de las decisiones De don Sebastián Piñera Echeñique ¿Merece Respeto? ¿Le tenemos que tratar Como una autoridad Un ser superior Producto de que Ostentaba El cargo De la presidencia De la república? Por eso yo soy Antipresidencialista En general Porque genera Precisamente esa idea Respeto a las autoridades ¿Por qué? Yo creo Y lo que yo promuevo Es que acá Nadie Respete A nadie Solo por ser Una autoridad Yo respeto a todo el mundo Por ser Personas Yo respeto a los seres humanos En general Yo creo que Incluso Y por eso yo he defendido Piñera en otros momentos Que yo soy una persona Que hizo muchas cosas pésimas Pero el momento que se muere Yo creo Igual siento Una empatía básica Por su familia Y cuando uno escucha La historia de su infancia Uno entiende mucho Del individualismo De las desviaciones A todo ser humano Hay que respetarlo Pero no por ser autoridad Te encuentro toda la razón Pero nunca por ser autoridad Esa idea Ah, es presidente de la república Por ende Tenemos que tratarlo Como una figura No, por favor Yo promuevo El pensamiento crítico Que podemos burlarnos De todas las personas Piñi piñi Bracitos cortos Podemos buscarle alguna Con cariño incluso Con cariño Tú le dices el meluso Con cariño A diferencia A diferencia de quienes Les dicen el meluso Con rabia Pero también Una forma Claro Pero sabes Que en algo Tiene razón La auditora Que me gustaría Hacer esa reflexión Que es que No sé si lo comparten Ustedes también Y que es Que me da la impresión A mí Que hoy día En el momento En que estamos En la decadencia Que está la democracia Y los valores republicanos En la lejanía Que tenemos Como pueblo De las instituciones Porque las instituciones Como partidos políticos Y etcétera Nos han defraudado Efectivamente Defraudado En términos económicos En términos Ideológicos En muchos términos Digamos Creo que Es interesante También pensar En que quizás Por ejemplo Yo a mis amigas Que tienen Un cargo Público Y que han sido Tanto de elección popular Como de designación Del Estado Yo las llamo En público Por su Por su cargo A la alcaldesa Le digo alcaldesa Por más que sea amiga Yo estoy de acuerdo Exacto A eso voy A la diputada Le digo diputada Porque creo que Y quizás En la intimidad Si nos vamos a tomar Un copete Le digo su propio nombre ¿No? Pero cuando estoy En público Las nombro Con su cargo Incluso a propósito Hassan Como para demostrar Un respeto A las instituciones Creo que Interesante Lo que plantea Es una reflexión No más que me nace A raíz de lo que plantea Nuestra auditora Oye Oye Le parece que Pasemos justamente Al tema de Ronald Ojeda A mí me gustaría Rodrigo Tú nos contabas De la información Que ya ha dado La fiscalía Lo que conocemos Y lo que no conocemos Igual de todos modos Voy a leer Algunos Algunos comentarios Ana Ortega De nuestra comunidad Dice Con respecto Al tema Del aborto Una amiga Me decía Qué raro Ponerse feliz Por un derecho Tan básico Eso te parece Que no vivía en Chile Ella Porque básico Para nosotras No es No hemos tenido Que sacar la cresta En las calles Para tener un mínimo Y ni siquiera mínimo Tenemos Porque sigue existiendo La objeción De conciencia institucional Y el 50% De los profesionales Son objetores De conciencia Sobre todo En algo tan básico Que parece Para algunos Parece La violación No me parece básico Cuando hay personas Que han puesto Sus vidas En riesgo Para defender Un derecho Gloria Galvez Dice Hassan Nuestro gran Humberto Maturana Lo dijo Respetar a otro Es reconocerlo Legítimamente Como otro Sí Totalmente Y con todo Como dices tú Con todas las personas Hay una Gran reflexión En el libro Que siempre cito De Milán Kundera El insoportable Levedad de ser Kundera Un escritor checo Que salió de Checoslovaquia Cuando la Unión Soviética Invadió Producto Precisamente De la De la De la primavera De Praga ¿Cierto? Que es ese comunismo Profundamente democrático Ese comunismo Que gran Que gran libro Y que gran película De experimentación social Me encanta Justamente aplastado Por la Unión Soviética Comunistas peleando Contra comunistas Con resultado de muerte Así que esa idea Que son todos comunistas Como si no hubiera Diferencia entre ninguno Absurdo Si uno conoce Un mínimo de historia Cosa que no pasa Con personas como Marcela Cubillos Bueno Ya vamos a entrar en ese tema Que no hemos llegado Perdón 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 Estamos escuchando la persona Para decir Kundera te dice Una frase maravillosa Que refleja sobre La vida de Adolf Hitler Como niño O sea Hay una conexión Con las personas Más nefastas Las personas más terribles Del mundo Hay personas Que visitan A pedófilos Violadores Asesinos Torturadores Y tienen conversaciones Con ellos Porque también Esas personas En algún momento Hay un niño Inocente Cuya vida Ha tomado Un camino De mal ¿Cierto? Pero eso no quita La empatía Que uno puede Tener con esas personas Uno puede tener Puentes con todos Los seres humanos Y yo insisto en eso Estoy dispuesto A respetar Incluso las personas Más nefastas Del mundo Porque yo creo Que cada ser humano Tiene una historia Tiene una narración En primera persona De algo del valor De la persona Y nunca Nunca como autoridades Ya Pero no tenemos audios Si por lo que Ibamos a mostrar audio Pero usted se me mete Entre medio Pues don Hassan Y además El audio es Del tema Del tema Excelente Justamente Yo quería primero Que Rodrigo Nos presente el tema En cuáles son Los antecedentes Que ha ido dando La fiscalía Porque este caso A ver La derecha Como tú dices Con este anticomunismo Profundo que tiene A lo que se ha referido Solo a eso Insistiendo En que no se puede Desechar la tesis De que esto sea Que el gobierno De Maduro Habría contratado Al tren de Aragua Para realizar Este secuestro Porque lo que se confirmó Es que el tren de Aragua Está detrás Del hecho concreto Pero ¿Quién es el autor intelectual? Eso no se ha confirmado Pero no podemos Desechar ninguna tesis Pero por favor Basta con el anticomunismo Inventando Que esto tiene algo Que ver Con el PC chileno Por favor Se ha llegado a decir De que El gobierno de Boric Facilitó La operación Para el secuestro De Roña Logia Se ha llegado A ese nivel De barbaridad Pero hoy día A falta de conocer Un detalle clave Esencial El móvil El móvil De este secuestro Con homicidio Es la parte faltante De este buzle Y ahí Como bien dice la Ale No vamos a descartar Ninguna posibilidad Pero tampoco vamos A fomentar Ideas que No podemos sostener En base a la información Que se cuenta Porque la información Que tenemos ahora Es que está confirmada La participación Del tren de Aragua Hay que ver Si el modus operandi Hacerse pasar Por policía chileno Presentar una falsa Orden de detención Del conserje El hacerlo desaparecer De la manera En que ya supimos Que ocurrió Obedece a su Manera tradicional De ejecutar Sus procesos O esto Obedece al mandato De alguna persona Institución O país A raíz de motivaciones Que desconocemos Por lo pronto Hay un detenido Que es menor de edad Cuyo nombre Es Ángel Y que él Tenía residencia En este campamento Haitiano de Malpú Él ya ha prestado Declaración Y lo que cuenta Ángel En esta declaración En la fiscalía Este es el testimonio De él Por lo tanto No es la verdad Judicial En lo que él Ha declarado Y puede estar Omitiendo O faltando la verdad Pero es importante Que ustedes Conozcan el testimonio Ángel dice De que él Vivía en el campamento Y que un amigo La misma noche En que ocurrió El secuestro Lo contactó Para acompañarlo A un lugar Con el fin De hacer una labor De vigilancia Y fumarse unos pitos ¿Qué? Y sí Y fumar Vamos a fumar unos pitos Mientras vigilamos Alguien Exactamente Y él accedió Y él accedió Llegaron A este lugar Que es el edificio Donde vivía El coronel Ojeda Y él da cuenta De que Se grabó un video Y se tomó Una fotografía Para informar A las personas Que estaban Mandatando esto De que estaba Bien resguardado Hasta ahí Tenemos dos personas Involucradas Pero luego En horas De la madrugada En un vehículo Llegan otros tres Que suben Al edificio Que le muestran Una orden De detención Falsa Al conserje Y que finalmente Secuestran Al coronel Ojeda En ese minuto Ángel Junto con su amigo ¿Qué es lo que hace? Presta labores De logística Para el escape En este vehículo Que finalmente Es abandonado En la costanera Norte A la altura De Renca A posteriores Se suben A un segundo Vehículo De marca Hyundai Que es Donde finalmente Toman camino Al sur Pero terminan En este campamento De Maipú ¿Cómo es que Se logra Ubicar En el lugar De lo hecho A Ángel A partir de las cámaras De seguridad Y también Al hecho de que Él pasó a echar Benzina En una parte Del proceso Y aquello quedó Registrado En las cámaras De ese servicio Ángel plantea Pasaron a echar Benzina Exactamente Ángel plantea De que Él no tenía Idea De lo que iba No sabía Del secuestro No conocía A la persona No estaban Antecedentes De lo que se iba a hacer Y que incluso A él Le ofrecieron Dinero Y no aceptó Ese dinero Que es un argumento Que su abogado Hoy día Está tratando De instalar Para que se Limite Su participación En este plagio Con resultado De homicidio Él hoy día Está en un centro De reclusión Para menores Internado Porque es menor De edad Y hay órdenes De detención Para el resto De la banda Que ya está Identificado Pero que no Han sido Habidos Porque también Hay fuertes Rumores De que ya Habrían salido Del país Y eso es Todo lo que Hasta el minuto Se conoce Y lo que se conoce Y el hecho De que la policía Haya llegado En tiempo récord A este campamento Haitiano Maipú Y haya dado En el cuerpo Del coronel Ojeda Es porque Hubo gente Que vio movimientos Extraños En ese campamento Y llamó A la policía Ahora Hay que decirlo Porque han dicho Mucho como Es que tiene que ser Más o menos Que esto tiene que ser El gobierno Venezolano Porque fue una cosa Muy profesional Muy sofisticada Yo tan profesional No lo encuentro En dos semanas Ya estaban presos O sea Ya están identificados Se encuentran el cuerpo Tan Tan Profesionales Pasar a echar benzina Todas esas cosas No Nos hablan de mucho Profesionalismo Con todo respeto Me van a disculpar Incluso en la forma En que esconden el cuerpo Porque era evidente Que en algún minuto Se iba a hallar Se estaba enterrado Sobre un radier A 1.4 metros de profundidad Exacto Entonces Bueno Es lo que yo pienso No sé También aquí Todavía Yo no descarto Ningún hipótesis Yo tampoco No descarto nada Bueno Si Descartamos La participación Del gobierno chileno Eso sí Eso sí Es altos niveles De ridiculez Muy de acuerdo Contigo Ahí sí Eso lo descartamos Descartamos La participación Del gobierno chileno En esto Eso sí Esa es la única teoría En la que podemos descartar Digamos Y yo me imagino Que el PC chileno También Otro asesinato De ese exmilitar Venezolano La fiscalía está investigando La policía está investigando Pero no, no, no El gobierno sabe Porque ellos están involucrados De alguna manera Esa tesis Que el gobierno chileno Que dicen Pero ¿Cómo es posible Que se haya firmado Ese convenio Pero si lo pidieron Ellos apoyaron Ellos lo pidieron Oye, si no se firmara Ese convenio Maduro te devuelve Todos los aviones Con los migrantes Expulsados No lo acepta No hay coordinación Para aquello Entonces Hay que conversar ¿Cómo no va a llegar A ese tipo de acuerdos? Y parece que los límites De ese acuerdo Ya están bien relevados Por el subsecretario Monsalve Y no tienen nada que ver Con estos otros Pero La duda ya está planteada Y cuando tú planteas La duda Pero es que son viajes Que se hacen de manera pública Por favor O sea, de verdad Es que esto es descabellado Y además Como que el tipo Hubiese sido Perdón Con todo respeto A su familia Que por supuesto Está pasando por un duelo No sé Una cosa así Como Un gallo Como súper importante De la resistencia Organizándose Para combatir a Maduro Estaba acá Y ayer salía una persona Diciendo Uy, lo que pasa es que No había mucho contacto Con él Porque cambiaba el teléfono A cada rato Si por eso Hay muchas dudas Y hay que investigarlo todo No nos cerramos Ninguna hipótesis Pero acá Lo único claro Es que participó El tren de Aragua Y el tren de Aragua ¿Para quién trabaja? Exactamente ¿Para quién trabaja? Fundamentalmente Para los narcos Para los traficantes de armas Un tipo Un tipo que cambia El teléfono A cada rato En cualquier país Se sabe Las personas que cambian El teléfono A cada rato ¿Quiénes son? Los traficantes De lo que sea Que están traficando Digamos Eso se sabe Los cariola En cualquier momento Es lo único Que falta Efectivamente Vamos a tener que hacer Una disculpa pública Cuando sale Cuando sale Toda la evidencia La fiscalía De verdad Por Lesslie Habla que fue siempre Daniel Hadwell Detrás del secuestro Claro Lo de Marcela Cubillo Realmente descabellado Como decir que El PC tiene que salir A hablar O no O es inválido en esto Porque ellos apoyaron Apoyan supuestamente A Venezuela Yo no tengo idea Yo no he escuchado Mucha gente apoyar a Venezuela La verdad Solo a Artés Que no es del PC Es interesante Lo que pasa Que dentro del PC Es corriente Pero un momento Hay una declaración Y las corrientes jóvenes No apoyan a Maduro Pero si el comité central Ha tenido algunas declaraciones Medias tibionas A ver Y hay también Y Artés Pero Artés No es del Partido Comunista Cuando se venera Chávez Dice Marcela Cubillo Se admira a Maduro Y se tiene a Fidel Castro Como modelo Que es lo que hace El PC chileno No Pero bueno Es imposible Querer en su sentido democrático Y habla Y pone el tuit De Gabriel Boric Pero luego Lo que tú dijiste Lo que tú dijiste Rodrigo A mí me parece fundamental Claro Porque acá Insisto La señora Marcela Cubillo Entonces usted no puede hablar De democracia Marcela Cubillo Nunca Se llena la boca Con los muertos del comunismo En la historia de la humanidad Como decía recién Las muertes de Stalin Lo de Mao Lo que ocurrió En la Sierra Maestra Con Cuba Lo que pasa con Venezuela Lo que pasa en China No sé Tal cual Pero No tiene No tiene el mismo estándar Para sí mismo Porque ella participó En la campaña Del sí Respaldando El apoyo Al gobierno de Pinochet Está grabado un video Y no solamente esto En el avance De los años No tiene perspectiva Crítica Con ese periodo Porque hace unos meses Cuando estaba en discusión Con la ley de medios En los principios democráticos Que Marcela Cubillo 9199-9901-010672 Lo entretenido Y que son variados Me encanta Escuchemos A Chiquillos de la voz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por su labor Tan importante En estos momentos En que los medios Están controlados Por No sé si sabemos Exactamente Quienes Pero Que no nos representan Quería dar una opinión Acerca del 8M En Santiago en particular Según yo Lo mejor sería Que todas las mujeres Fuéramos a Plaza Dignidad Y posteriormente Después que se acabe Esa marcha Quizás manifestarnos En los territorios O al otro día Para que se vea realmente Toda la fuerza que somos Yo marcho con las ahumadoras Marchamos hace Yo creo que Siete años O seis Antiriva Por supuesto De civil Y nada Pues felicitarlos nuevamente Y arriba Las, los Inés que luchan Un abrazo para ti Yo sé que Inés Es la que está mandando Ese audio Hola Pauli Un abrazo Hola Hola Buenos días Mi nombre es Rocío Luno Soy de la comuna de Cunco Quisiera hablar dos temas Primero con respecto Al respeto Que se merecen Las autoridades Creo que El respeto Se debe ganar Porque por ejemplo Mi comuna La autoridad Y ahí entrelazo El tema del feminismo De las mujeres Y el tema del respeto La autoridad Le ha faltado El respeto A muchas mujeres Tres trabajadoras Y a muchas más Pero solo de cuatro De ellas Han denunciado Entonces Cuando yo los veo A mí no me da ganas Decirle al alcalde Don Alfonso O no sé Tener el mínimo Respeto de autoridad Porque como a él Le ha faltado El respeto A otras mujeres Él no merece El respeto De nosotras Entonces Ahí hay un tema Complicado Respetamos Tenemos que Ganarnos el respeto O tenemos que respetar A pesar de que Nos falten el respeto De esa forma Me refiero Y entonces Hay como una contradicción Con respecto Al tema del respeto Por ejemplo Yo a él No lo voy a respetar nunca Porque él No respeta A las compañeras Y por ende A una mujer Le falta el respeto Y no se merece Mi respeto Eso Que estén muy bien Lo escucho Cada vez que puedo Un abrazo Saludos De Cunco Saludos Para ti también Cunco Andrea Qué cara La Cunco Con qué cara La Cubillo O Macaya O la UDI En general Reclaman Contra el partido Comunista O contra los ministros Comunistas Si tienen en su fila A un hijo De un torturador De un hijo De Cristian Lave Y lo tienen ahí Sentado En sus filas Lo tiene la Cámara De Diputados Con qué cara Este país Hace reclamos Contra los comunistas Cuando le dan El voto Sin asco A un hijo De un torturador Como Cristian Lave Hola Buenos días Se acabaron los audios Ahora sí ¿Hazán? No dijo su nombre No todas las personas Dijeron su nombre Ay, ay, ay Nos tienen que mandar audios Con su nombre El lugar Desde donde Nos están llamando Si no Se acaba el programa Así que están Bajo aviso Señores ¿Qué es eso ¿Qué es eso ¿Qué es eso ¿Qué es eso de ser un dictador? Eso funciona Este programa funciona Con o sin nosotros Eso es lo bueno Hemos creado Hemos creado un hijo Que va a seguir su curso Como comprobamos En la temporada pasada Y tú Reconociste eso Funcionó Lo de la obligatoriedad De las llamadas Eso sí Eso es real Es que yo estoy de acuerdo Si te obligan a votar Lo mínimo De obligarte A mandar A audios Exactamente Súper de acuerdo Ahora Respondiendo a la pregunta Andrea Dijo una cosa Súper interesante Que es La contradicción Con el tema Del respeto Y en realidad Tenemos una contradicción Porque hay dos Definiciones De la palabra Respeto Yo te respeto A ti Porque eres un ser humano Por una persona Y yo debo un respeto A todas las personas En cuanto personas Porque cada ser humano Nace Tiene su historia personal Su relación con sus padres Y los tiene La infancia temprana Que con Con los problemas Y con las ventajas Que cada historia personal tiene Va formando una personalidad Y cada ser humano Tiene una historia Súper interesante Particular De cómo llegar a ser La persona que es Y tenemos Y yo tengo Ese interés Inagotable En los seres humanos Porque todos tienen Por lo menos Una historia súper interesante Que es la historia propia Yo creo que Ese respeto Que nosotros Debemos A todas las personas Es un tipo de respeto El otro tipo de respeto Es eso de No respetar como persona Como igual Sino respetar como Una autoridad Como un ser superior Eso de las reverencias Por eso la famosa frase Que ocupan siempre Los poderosos Si ustedes no me respetan a mí Yo no voy a respetar a ustedes Que suena como algo súper razonable Porque Pero lo que en realidad Están diciendo Porque es un verbo irregular O porque hay Distintas definiciones Si ustedes no me tratan Como autoridad Como ser superior Yo no les voy a tratar Como seres humanos Que es la actitud De la represión Porque no me han dado La obediencia Que yo merezco Eso es la arrogancia Del líder Que pide reverencias Entre comillas Respeto Entonces yo creo que Hay dos definiciones Muy distintas De respeto Y eso es relevante A la hora De ver como nosotros Tratamos a las autoridades Políticas Yo creo que Como ser humano No hay que ganar el respeto Tienen el respeto Automáticamente Por ser personas Después pueden perder El respeto Por actuar De forma Inmoral Indecente Que hay algunos políticos Que han perdido eso Pero La idea de respetar El cargo En cuanto cargo Solo por haber Ganado una elección Solo por Ostentar ciertos estudios Yo en Que en general Me genera Mucha incómoda Si yo iría Por una sociedad Donde tenemos Más respeto A las personas Como iguales Y menos respeto A las autoridades En cuanto a seres superiores Ya Eso es mi opinión Por lo menos Y sobre el otro punto No es un Sobre el tema Del partido comunista Cuando dicen Ah no Esa teoría del empate Que ellos sacan Dictadores Que apoyan Al extranjero Y la derecha Apoyó Dictadores En Chile Como si fuera Una cuestión De equilibrios Claro Esa es la razón Muy intencional Que ellos sacan Ese tema Para tratar De hacer Esa teoría De empate No es una teoría De empate Porque El tweet De Marcela Cubillo La pinochetista Cubillo No es solamente Pinochetista Es mentirosa Porque dice En su tweet Que el partido comunista Tiene Fidel Castro Como modelo Eso es Una mentira Una falsedad De portar Un buque En ningún momento El partido comunista De Chile Ha querido Imitar El modelo cubano Hay miles De distintos tipos De llegar A un país Comunista Un país Donde hay Derechos sociales Universales Donde el dinero No determina Los derechos De las personas Miles de formas De cero Hay miles De interpretaciones De qué significa El comunismo También Pero el modelo Cubano Es súper específico A la situación Cubana Que es La falta De democracia Fidel Castro Gana Contra Batista Que es un dictador La revolución Triunfa No en Un proceso Democrático Porque no hay Democracia en Cuba Hay una dictadura Apoyada por Estados Unidos De Batista Y ellos Lo logran Tumbar Uno puede decir Que después El desarrollo De la revolución Cubana No generó Una democracia Que es otra cosa Pero Fidel Castro No tumbó Ninguna democracia Fidel Castro No es Pinochet Pinochet Destruye una democracia Electoral Liberal Que está funcionando Fidel Castro Llega Y hace otra cosa Que es tumbar Un dictador Y genera otro tipo De gobierno ¿Ya? Entonces Eso es Una situación Cuando ya existe Democracia Como en el caso chileno Que dice el Partido Comunista Perfecto Tenemos democracia Vamos a tirarnos A elecciones Entonces no tienen Y nunca han tenido A Fidel Castro Como modelo Entonces cuando ella Dice eso Marcela Cubillos Miente Y menos hablar De Maduro Se admira a Nicolás Maduro Ustedes En la UDI Saben muy bien Que el Partido Comunista Venezolano Está en oposición A Maduro De hecho El régimen de Maduro Intervino En las elecciones En las elecciones Del Partido Comunista Venezolano Trataron de De imponer Gente del régimen En contra De lo que quería El Partido Comunista Yo estuve en Venezuela Cuando estaba Hido Hugo Chávez En un momento De democracia plena Y Hugo Chávez Estaba creando Un partido De todo el chavismo El Partido Socialista Unido de Venezuela El PSUV Y el PC venezolano No quería unirse Entonces Había Ese gallito En el momento Y mantuvo Su independencia Pero siempre estuvo Con Chávez Porque Chávez Estaba mejorando La calidad de vida De las grandes Masas del país Claro Cuando llega Maduro Y ya empieza Fuertes ataques De Estados Unidos El país no tiene La posibilidad De defenderse Un deterioro En las instituciones Producto de ese conflicto Hay responsabilidades De la oposición Venezolana Y de Estados Unidos Por destruir A Venezuela Con una buena medida De incompetencia De Maduro El PC venezolano Está en contra Se declara en contra Del régimen de Maduro Que lo acusan De neoliberal Y de autoritario Entonces Marcelo Cubillo Miente No tienen a Fidel Castro Como modelo Y no admiran a Maduro Es falso Me parece muy bien Que lo aclares Es importante Pero aquí No se trata De esa verdad De la verdad O la mentira De lo que ellos dicen Por Hassan Tú bien lo sabes Aquí de lo que se trata Es de Dejar instalada Es la duda Ni siquiera la duda ¿Sabes? Es como Esta cosa de El anticomunismo Volver a la lógica De la guerra fría De buenos y malos Donde ellos Se creen los buenos Por apoyar a tipos Como Trump O tipos Como Milley El claro ejemplo De estos nuevos Libertarios Y los voy a llamar así Porque de liberales Tienen poco y nada Excepto Que dejan al mercado Descontrolado Sin ninguna regulación Que tampoco tiene mucho que ver Con lo que hacían los liberales Porque lo regulaban Bastante bien el mercado Entonces Estamos hablando Vamos a pasar a conversar Sobre lo que está pasando En Argentina Donde repudian Públicamente El cierre De la agencia Telam La agencia estatal De noticias Que es una agencia Para que usted entienda Más o menos La diferencia Entre un medio de comunicación Y una agencia de noticias Rodrigo ¿No es cierto? Una agencia de noticias La que genera Por ejemplo Y que tienen países Porque es también Para que el mundo Conozca Lo que está pasando acá En tu país Los clientes Son los medios De comunicación Nosotros tenemos Una agencia De la que somos clientes Que es la agencia 1 Que nos entrega Material gráfico Exacto Privada Que nos entrega Material gráfico Para que nosotros Podamos ponerlo Al aire ¿No es cierto? Algunas agencias De noticias famosas Reuters ANP AFP AP AP Exacto Que son de diversos países ¿No es cierto? Y que son privadas France Press También Y que te cobran Súper caro Cuando ocupas Una de sus fotos A nosotros Nos pasa una vez En una tontera Más encima Pero bueno La cosa Es que Esto sucedió Ayer En una decisión Inédita E ilegal Los trabajadores De la agencia Fueron desalojados Por la policía Y suspendidos Por una semana Sin orden judicial De por medio No hay servicio De noticias Hoy Justamente Y el sitio web Figura en reconstrucción Es decir Lo van a seguir Utilizando Pero para otros fines Así Muy al estilo Mi ley No podían solo Cerrar el asunto No podían solo Echar a la gente No Con policía ¿Qué significa eso? Como si estuvieran Cometiendo un crimen Bueno Esto es parte De una campaña Prometida por mi ley Donde en el fondo Él quiere dilapidar Todo lo público Y por supuesto Que los medios De comunicación Son parte De ese ejercicio Que él ve Como un enemigo Está circulando Hace mucho rato Ya Una fotografía Que publicó Telam De mi ley Que no le habría gustado Porque no tenía filtro Las agencias De noticias No están para hacer Photoshop Están para hacer Periodismo Y que habría provocado La rabia en particular Sobre Telam Que ayer dejó A 700 periodistas Fotógrafos Sin trabajo Y lamentablemente La señal Que se manda Es muy mala Porque en la estructura De la industria Del periodismo En Argentina Hay muchos medios Locales Radios Diarios Portales digitales Que son financiados Por los gobiernos Provinciales Entonces Es muy probable Que aquellos Que son proclives A las ideas De mi ley Terminen cerrando También Esos diarios Esas radios Esos portales Provocando Una enorme Cesantía Que va a terminar Bajando los sueldos De los periodistas Ante el aumento De la demanda Por trabajo Y afectando Incluso A aquellos periodistas Que ayer Festejaban El cierre De Telam Porque se compraban Este discurso De que es Un antro De zurdo Y de pobrecistas De casta Y de grasa Del Estado Cuando en realidad Cumplían Un servicio Ejemplar Estaban incorporando Nuevas plataformas Para modernizar El ejercicio De su trabajo Y hoy día Lamentablemente Con el cierre De Telam El mundo Va a saber Mucho menos De Argentina Que lo que ocurría Hasta el día de domingo Así es Bueno Aquí está Lo que estamos viendo Yo no sé Si podemos mostrar Imágenes de la policía Sacando a los periodistas Francamente Me parece a mí Desastroso Lo que está pasando Estoy descorazonada Podríamos mostrar También lo que pasó Esta mañana La gente La gente De la revista Amfibia ¿Conocen la revista Amfibia? Que es una revista Se incendió El local Su vecina Curioso Es que eso O sea Perdón Amfibia Es una revista Quizás no tan masiva Mira ahí estamos viendo Las imágenes De la policía Cerrando Telam Son alrededor Entre 700 y 800 personas Que trabajaban En la agencia Algunos tenían Sus cosas personales Arriba todavía Y no lo dejaron Subir a bajar A regirarla Es realmente Una falta de respeto Tremenda Tremenda Y ahí estamos viendo Lo que pasó En Amfibia Donde ya Es que después De lo que pasó Ayer en Telam O sea Llega la gente De Amfibia Que es una revista Profundamente reflexiva Y por supuesto Podríamos decir Que opositora Del régimen de mi ley Básicamente porque O sea Cualquiera que cree En los derechos humanos No está a favor Del régimen de mi ley Miren por favor Esto Que realmente A mí me Te juro que me descorazona Ver Lo que está pasando Al otro lado De la cordillera En general Pero también Hemos visto En estos días Muchas y múltiples Manifestaciones ¿No? El otro día Cacerolazos Pero un cacerolazo Así masivo Afuera del Congreso Nacional Lo que va a ser El 8M en Argentina Uff No te puedes imaginar Lo que va a ser Yo he estado subiendo Las cosas que suben Nuestras compañeras Argentinas A mis redes La verdad Es muy fuerte Todo esto Lo que estamos conversando Porque Bueno También vimos Estos ¿Cómo le llamaron ellos? Que es cuando tú Saltas el torniquete Básicamente Pero allá Es que tiene un nombre Allá Distinto del de acá Molinete Molinete Los molinazos El pago del metro Sí Molinete Mira por favor La cara de los Hay una periodista Que se le acercó Miren por favor Miren por favor Se quedó sin trabajo Pero 800 personas Sin trabajo Ya nos contaba Hazán Que no importa nada Cuando llegó a Buenos Aires La cantidad de personas Viviendo en la calle Te llamó la atención Imagínate esto Son casi 800 personas Que se van a quedar Sin trabajo O sea que se quedaron Sin trabajo De un día para otro Se sabía algo Habían dicho Que iban a acabar Pero nadie creía Que esto se iba A concretar De esta manera Hazán ¿Qué te parece Tú que estuviste recién En Buenos Aires? A ver 800 personas 800 vidas 800 familias Vinculadas Es una de las Pequeñas tragedias Que se van a multiplicar Con estas decisiones De Javier Milei Nosotros que hacemos Análisis político Que al final Tiene que ser A nivel macro Estamos hablando De cientos De miles Y millones De personas Que están afectadas Por las medidas Macroeconómicas Y podrían En teoría Como siempre van A decir Los neoliberales De réplica Millones que podrían Verse beneficiados Si baja la inflación Como ellos prometen Y se ordenan Todo Y perdemos Entonces Esas pequeñas Historias de tragedia Decían que No se puede hacer Omeletas Sin romper los huevos Y muy trágicamente Yo creo que va a pasar En Argentina La reflexión Bueno Tenemos un montón De huevos rotos Un montón De pequeñas tragedias Y ninguna omeleta Yo creo que Al final Milei va a tener Muchos problemas Con llevarse a cabo Su programa La reforma laboral Va a generar Una tremenda reacción De los sindicatos Y no creo que Él vaya a poder Destruir el sindicalismo Argentino Aunque va a intentar No creo que va a poder Destruir La institucionalidad Pública De las Universidades De muchas Empresas públicas No No lo va a poder hacer Pero Va a poder Hacer daño En pequeñas desgracias Como esto 800 personas Igual No deja de ser Una historia En una institución Igual que hace Un tremendo trabajo No es De millones de personas No es No es Los grandes cambios Pero un ejemplo De las pequeñas cosas Y por eso lo hizo Dicho sea de paso Porque otras cosas Generan mucha más reacción Y mucho más difícil Pero eso con un decreto Lo puede hacer Entonces los pequeños daños Que están a su alcance Lo hace Y hace que Argentina Sea un país Tristemente menos pobre Culturalmente Tristemente menos feliz Con un caudal cultural Un poco más pobre Gracias a A la vulgaridad Y la falta de corazón De Javier Milei ¿Sabes qué? Tú hablas de la vulgaridad Y su falta de corazón Y yo a eso sumo Su falta de consecuencias Porque él dijo Muchas veces En campaña Que era la casta La que iba A pagar las consecuencias De la crisis Económica Hecha por estas personas Peronistas Y Cristina Fernández Kirchnerista Etcétera Y como habían dejado El país Y resulta que No es la casta La que los paga Como dicen Los argentinos Son los laburantes Son los trabajadores Los que están pagando Las consecuencias Pasó en Argentina Dice Luego de casi Tres meses De gobierno De Javier Milei Y sus partidos Salieron a la calle A agradecer El cierre De la agencia De noticias ¿Quién podría Agradecer? Es que ¿Sabes lo que está Haciendo esa persona Hassan? Mira Estos chicos Algunos de ellos Tienen no sé 17 años Y algunos son Ideologizados ¿Pero qué están agradeciendo? Es el punto Si en el fondo Esto es dispararse En el pie ¿Qué agradecen? Agradecen que hay personas Que se quedaron sin trabajo Y la desinformación Agradecen que hay 800 familias Que no van a tener que comer Ni tampoco como llevar al colegio A sus hijos Porque en Argentina Subieron en más de 500% Los útiles escolares ¿Qué están agradeciendo? ¿Qué están agradeciendo? Hay un tremendo video De un comediante argentino Gritando a la cámara No Zurdos empobrecedores Que ahora va a llegar la hora Y después entra la mamá ¿Cierto? A decir Tu dinero Tu comida está listo Estos niños Que realmente no saben Nada de economía Y nada de una vida adulta Tampoco Hay un problema acá De la radicalización Desde las redes sociales Que reciben una propaganda Libertaria Basada Es bien absurda La falta de conocimiento De De cómo funciona de verdad Una economía Porque piensa que van a resolver Los problemas Por ejemplo Inflacionarios Que son súper reales Argentina tiene una crisis Económica Tremenda Inflación galopeante Que es una situación Donde los sueldos No alcanzan Porque los precios Suben y suben y suben Una situación Donde la pobreza Aumenta cada vez más Y mi ley No es La causa de eso Mi ley Es el producto De eso Mi ley gana Porque la situación Es tan caótica Pero mi ley Es también Síntoma Él empeora Él empeora la misma situación Como muchas veces He explicado El problema argentino Tiene que ver Con el empate En el conflicto De clases El problema Que uno tiene Una serie De derechos sociales Que los trabajadores Que los trabajadores Van a defender Educación Salud Los mismos salarios Y subsidios Que tienen Dicen No El Estado No van a cortar Nuestros beneficios Ya Pero Entonces tenemos que buscar Dinero para pagar eso Vamos a ir a los empresarios Y decir Ustedes tienen que pagar Más impuestos Ah no Nosotros no estamos dispuestos A pagar más impuestos Entonces si los empresarios No están dispuestos A pagar más impuestos Y los trabajadores No están dispuestos A ver bajos En sus beneficios ¿Cómo se resuelve? Yendo al Banco Central Imprimiendo billetes Que genera la inflación Es porque Al final hay un problema Donde la solución Progresista a eso Es hacer una buena Reforma tributaria Para que los más ricos En Argentina Que para el mundo Y aumentó Cuanto también Sí están haciendo Muy cierto Porque han hablado Un poco del impuesto A los super ricos Que en realidad Es un impuesto A las ganancias De capital Es un poco distinto Que el impuesto A patrimonio Pero es una batería De cosas que está haciendo De reforma que son luna Donde hay un problema Con el código Tributario Argentino Porque inmediatamente Saltan los botes Miley O los botes Bolsonaro Y diciendo Ah pero es súper alto Los impuestos en Brasil Súper alto los impuestos En Argentina Mira cuánto pago yo Y están hablando De algo real Que justamente Porque el código Tributario Es producto de presiones De grandes empresarios Hay altos impuestos A las personas Que no pueden eludir Los empresarios Que están eludiendo Implica que personas Con menos Pagan más impuestos En realidad Y personas Con más dinero Pagan menos impuestos Es un sistema Regresivo Y lo que está haciendo Lula Está simplificando Un código tributario Que es terrible Que alguien calculó Que sería Más de 300 días De trabajo Para una empresa Solo para Llenar bien Los formularios Vinculados con impuestos Y pagar bien Un desorden administrativo Justamente creado Para Por la presión Para que algunos Con muchos recursos Pueden eludir Entonces Lula que tiene Una capacidad política Impresionante Está reordenando Está simplificando El código tributario Y tuvo ganancias Entonces que eran Mayores a las que había sido Como no sé Parecen toda la La historia democrática De Brasil Una cosa así Entendí Según lo que leí Que era muy impresionante Aquí está la foto Por la que dicen Rodrigo Exacto Que Irritó a Miley La decisión de cerrarla Le iba a Conecter igual Sí, ya lo habían Anunciado De cierta forma En la campaña Pero ¿Qué pasó con esta foto? Explícanos bien Esta foto Que se publicó Creo que hace un par de semanas Irritó profundamente a Miley Que llamó a la agencia Para pedir que la bajaran Y la respuesta de la agencia Fue Que ellos Hacen periodismo Y no photoshop ¿Pero por qué se enojó? No le gustó Como se veía Por la doble papada La doble pere En el fondo Pero no tiene Doble papada Ay, qué desagradable Lo que pasa es que Él es muy inseguro Él es muy inseguro Pero igual que la que tengo yo Aquí Mire, señor Miley Le va a salir Una cuestión Nódulo Como yo tengo también Eso es por la El poder El poder general Vaya a verse la tiroides Él también Se rica El de él En mi caso Es otra cosa Se gritó contra otro periódico Que en el discurso ¿Te acuerdas tú El discurso que dio en el congreso Un par de días? Sí Y se sentó arriba De un cajón Y ahí estaba la gente Afuera Afuera Caceroleando También fotografiaron Que estaba arriba De un cajón Se molestó Porque él es muy inseguro Con su aspecto físico Estaba arriba De un cajón Yo lo único que conocía Que hacía eso Era Chico Pérez Oye, si la foto está por ahí La voy a buscar también Ya Manda la foto también Mientras yo voy a leer comentarios De la gente Para pasar a nuestro invitado Que nos está esperando Para hablar de este tema Tan importante Estamos hablando de este tema Que es desolador Por supuesto Es importante en Argentina Y para toda Latinoamérica Acá también tenemos temas desoladores Como el que vamos a conversar Con nuestro invitado Pero antes Recuerda Que tú nos puedes mandar tus audios Al más 569-9101-0672 Cuéntanos Cómo te estás preparando Para el 8M Cuéntanos Cómo fue El primer día de clases Tuyo De tu hijo Hija Hije Y también Dinos qué te parece Lo que está pasando en Argentina Con nuestros vecinos Leo Echeverría dice Milei Haciendo lo que dijo Que haría Creo que esto Es realmente la sorpresa Damaris White Dice Milei Es una desgracia Para el pueblo argentino Elizabeth Sánchez Recuerdo que una periodista Que estaba entrevistando Una delegada de Milei Ella la amenazó Diciendo a la periodista Que se busca pega Porque iba a cerrar el canal Y lo están cumpliendo Es que eso fue Una periodista De la televisión pública Una periodista De la televisión pública Que no es lo mismo Que Telam Telam es la agencia De noticias Públicas de Argentina A la periodista Que ella amenazó Fue a la periodista Del canal público Pero seguramente Creo que ella no trabaja En el canal público Seguramente Milei Va a echar a toda la gente Del canal público A recontratar a otros Elizabeth Sánchez Dice Recuerdo Ah no perdón Y Gloria Galvez Dice No fue solo un desalojo Destruyeron casi todo Exactamente Y Roxana Olivares Lo que agradecen Al nefasto Los que agradecen Al nefasto Milei Son las personas Más egoístas Que les interesa El bienestar De sus hermanos argentinos Ellos Deben ser ricos Que no necesitan Para comer No Lo peor Que son unos cabros Chicos Que como decía Rodrigo Sobre ideologizados Como puso alguien aquí Morfina creo Por el chat Que se devuelvan a su casa A jugar Lolas A jugar Minecraft No sé Pero por favor Son las fuerzas del mal O sea las fuerzas del bien No como se llaman Las alas del deseo No como se llamaban Estos que se creen ángeles Que La película de Ben Bender Las alas del deseo No 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 Que son los que Como el ejército digital De Milei Si hemos hablado de ellos Ah pues Ay me olvidé Como se llamaban Oh si Ah Ya no importa No importa Si es muy interesante el punto Las fuerzas del cielo Las fuerzas del cielo Y yo le puse Las fuerzas del mal Es que te curo Perdón No me puede otro Que comparar Es que de verdad ¿Quién se puede poner contento Porque hay personas Que la echan de sus trabajos Realmente Eh ya Muestro Oye Mandé la foto al cajón Ah está la foto al cajón Mostremos la foto al cajón Y con eso cerramos el tema Milei Para pasar con nuestro Invitado Súper rápido Este concepto De los jóvenes Súper ideologizados Que es lo que ocupa La ultraderecha Para criticar El movimiento estudiantil La diferencia está En la práctica De los movimientos Y las movilizaciones De los jóvenes Que están primero Motivados Por su propia experiencia ¿Cierto? En la universidad Los estudiantes Se movilizan Por algo que ellos Saben mejor que nadie Que es lo difícil Que es ser estudiante Cuando los padres Están luchando Para llegar a fin de mes Y tienen que pagar Esos enormes aranceles ¿Ya? Entonces Nadie está inventando Teorías complejas Sobre el funcionamiento Esto la economía Para justificar Para justificar Sus marchas ¿Ya? El movimiento Cajón Cajón Perdona Es que me dio risa Además lo que puso La persona En el discurso De mi ley Dijo cosas Que estaban De cajón Literal Buenísimo Solo para defender Nuestra crítica A los jóvenes Sobre ideologizados Es que la diferencia Entre el actuar De ese grupo De libertarios Ideológicos Que van apoyando El cierre De la agencia de noticias Que van apoyando La pérdida De puestos de trabajo Ellos no están hablando Del tema que realmente Los compete Que es el tema estudiantil Primer punto Los movimientos estudiantiles Empiezan con Nosotros tenemos Un problema Muy real Que conocemos Mejor que nadie Que es la dificultad De ser estudiante En el contexto Eso ocurre en Chile ¿Cierto? De los altísimos aranceles ¿Ya? Entonces eso les da Legitimidad para hablar Porque están hablando De su propio tema Después cuando saltan A hablar de temas De política pública Que no son directamente De la vida estudiantil Sino de De otro tema país Primero se vincula mucho Con el derecho a la educación Porque dicen Si nosotros queremos Derecho a la educación Tenemos que ver Cómo financiar eso Preguntamos a los expertos Y ellos dicen La mejor forma de hacer eso Es con impuestos A los superricos O otro tipo de impuestos O con impuestos A las transnacionales De cobre Por ejemplo ¿Ya? Entonces la participación Del movimiento estudiantil O los movimientos De los jóvenes En política En Chile Que ha sido tan loable Es justamente porque Empiezan con un tema Que es suyo Y después saltan A temas vinculados Con lo suyo Viendo lo que dicen Los expertos ¿Ya? Y con un profundo respeto A otras movilizaciones Estos niños Falta respeto Con los que están movilizando Porque están haciendo Contra la protesta Desde cuando los estudiantes Van Pero viste que son cinco personas Sí Pero eso cuando Marcela Cubillo Y cuando la Evelyn Matei Y cuando Rodolfo Carter Y cuando Javier Macaya Dicen No, acá los jóvenes Sobreideológicos Que son todos Infectados Por la La idea Comunistas Estos Estudiantes Son los que realmente Están hablando De una ideología Que no tiene nada que ver Con su vida cotidiana Ni con su experiencia En cuanto a estudiantes Ni respetuoso Con las otras movilizaciones Ellos son los sobreideologizados Que son todo lo contrario Muy bien Vamos entonces Con nuestro invitado Para conversar Sobre temas Que nos destruyen El corazón Igual como nos destruye El corazón Ver lo que está pasando En Argentina Oye Cortito Estaba leyendo Que se levantó El desafuero De María Luisa Cordero ¿Otra vez? Levantaron La corte de apelaciones Es que ya terminó El juicio Y ya pidió disculpas públicas Eso es lo que pasa Con las injurias Y las calumnias Que tienen una Una cuestión Que es tan Tan menor Digamos Al final ¿No? En fin Pero ganó Fabiola Campillay Ganó Fabiola Campillay Pero la señora Pero le salió muy barato Vuelve al anterior Digamos Sí Bueno Bueno Pero eso se sabía Que iba a suceder Yo creo Porque O sea Al menos yo sabía Que iba a suceder Porque así es Lamentablemente Las leyes en Chile A veces son muy laxas Para algunas cosas Puedes mentir Puedes desacreditar Puedes hacer todas esas cosas Y da Lo mismo Estamos con Carlos Rodríguez Ya presidente del Colegio de Profesores de Atacama Para hablar sobre promesas incumplidas Pero sobre todo Para preguntarle a Carlos ¿Sigue en pie esta idea De hacer huelga de hambre? Carlos Que es una medida Tan extrema Y tan dolorosa Hola Buenos días Bienvenido a la voz De los que sobran No No escuchamos a Carlos Están muteados Carlitos No sé si es que Carlos Está muteado O nosotros no lo escuchamos Si nos pueden ayudar Por favor Estamos revisando Para ver Cuál es el problema De comunicación Que tenemos con Carlos A esta hora Estamos comunicándonos con Atacama Ahí sí Ahí sí Carlos Muchas gracias Bueno Perfecto Le hago la pregunta de nuevo Hemos llegado a una medida demasiado extrema Que es la medida De hacer una huelga de hambre ¿Sigue en pie esta medida Carlos? Bueno Hoy entramos al quinto día de huelga de hambre Y hay otra situación más extrema Que las autoridades falten a la verdad Y a los cumplimientos Y eso Bueno Y duele Indigna Este abandono de la educación pública Estamos en eso Hoy estamos seguros que el titular va a ser Atacama entró a clase Pero ahí recién le mandamos una imagen a ustedes Donde Tres establecimientos que están normalmente en clase Hay puertas Tapeadas con Cinta adhesiva Donde había Tenían que instalar cañerías de gas En el Lo de la cinta adhesiva es la escuela Pedro Leongallo Para que después no nos acusen Donde está la puerta Instalaciones de agua potable Donde deberían ir Instalaciones de gas Que es en el José Antonio Carvajal Escuela sin pizarra Como ha sido una de las escuelas Símbolo de normalidad Es la escuela de música Y ahí las cañerías De que van a la cocina No están Por lo tanto no es normalidad que los niños Reciban No reciban su alimentación Entonces es eso lo que están impulsando Como normalidad Más encima A lo que no cumplieron Tanto en diciembre como enero y febrero Donde tenían que realizar Las obras de mediano plazo Que son techo El techo del Buen Pastor El techo de los estandartes Ahí están Vamos a tener que seguir jugando con el Con el tarro De la gotera ahí Y no se pueden usar Porque se produce otro problema más grave Las canaletas están con fe de ratones O sea de ratones Correcto Y de paloma Por lo tanto ese jugo Corre para la sala Terminamos cerrando la sala Entonces A eso le llama normalidad El ministro El ministro de educación Y Ayer tuvimos una reunión Con El El representante de él El Ceremi Y el representante del presidente Que es el delegado presidencial Y por supuesto La directora suplente Allí le dijimos Hagan una pausa Por favor Ordenemos Lo que Lo que hay No le estamos pidiendo Que lo cumplan Solo Le estamos Diciendo Cuando Lo van a hacer Con que presupuesto Responsable Las acciones A seguir Y Y eso No nos quieren responder O sea Es ese nuestro Emplazamiento Y tiene que hacerse Escuela Por escuela Liceo Por liceo Para que esa comunidad Pueda chequear Cuando Cuando le van a cumplir Y Yo lo entiendo Muy bien Carlos Pero No me ha respondido A mi pregunta ¿Sigue en pie La huelga de hambre Entonces? Estamos en huelga de hambre Y estamos Ahí discutiendo Cómo hacer Esta Más extrema Porque nos parece Extremo Que Que Nuestro ministro Falte a la verdad Y que nuestro presidente También Nuestro planteamiento Tiene cinco puntos Nuestro conflicto Que es El plan de educación pública De recuperación De la educación pública En Atacama Cambio a la ley 21.040 Que Que es la causa De los males Infraestructura En sus tres etapas Recuperar Y normalizar El SLEP Atacama En lo jurídico Financiero Y administrativo Y lo pedagógico Que es lo más esencial Ahí estamos Requiriendo De las universidades De la universidad Es bien Por iniciativa propia Tenemos un avance Con la UCE Y Estamos citando A la DEC A la UCE Al CPIP A la agencia de calidad Para que nos ayuden A salir de este Retraso Que tenemos En las distintas Mediciones Estandarizadas Estamos en esa situación Queremos solucionar Pero sin Esa ambigüedad Y cuando digo Que el El presidente El primer título El del plan de recuperación De la educación Atacama Nació de él El 22 de agosto Del 2022 Dice Bueno Le informamos De lo que estamos Viviendo en ese tiempo Y dice Aquí tiene que ir Un plan de recuperación De la educación pública Si hubiera Partido en ese momento Estaríamos en otro pie Pero aquí se dice Y no se cumple Y ese mismo cumplimiento También Se lo solicitamos A Monsalve El subsecretario Del interior Que él habló A nombre del estado De Chile Entonces Es eso Lo que no entendemos Hemos hecho Las gestiones Con todas las autoridades Y aquí estamos Y aquí estamos En el mismo punto Sí, me gustaría Hacer una aclaración Porque el año pasado Estuvieron en Entiendo En paro Más de 70 días 76 Claro 76 días Esta no es la primera vez Que nosotros tratamos Este tema Este es un tema Que como programa Editorialmente Siempre hemos querido tratar Sabemos que es complejo Pero tampoco es un tema Que viene de este gobierno El abandono A la educación pública En Atacama Es largo O me equivoco Carlos Por eso venimos Arrancando De las municipalidades Donde Donde hay También Hay Hay dificultades Sobre todo En los financiamientos Entonces Pero hubo Una etapa De traspaso Y eso es lo que Le hemos dicho O sea Antes de Embarcarte En esto Tienes que Tener las condiciones De todos Estos establecimientos Entonces No importa Da la impresión Que importa Un bledo Que los estudiantes Más pobres De este país Tengan las condiciones Mínimas Para tener Una buena Enseñanza Y allí Está también Nuestro derecho A trabajar En un ambiente Laboral Como corresponde Carlos Te quería preguntar Porque tú Describes Una realidad De abandono Que es evidente O sea No lo vamos a discutir Promesas Incumplidas Por parte del presidente Falla En la seremia Lo que hablábamos Recién El abandono De la educación Pública En regiones Es una cuestión Histórica Yo me recuerdo Después del terremoto Atacama Que el colegio Bernardo O'Higgins Estuvo 10 años Sin reconstruirse Con los alumnos Haciendo clases En container Por lo tanto Es muy triste Lo que se está viviendo Pero tú hablabas Ahí de los SLEP Estamos arrancando De las municipalidades ¿Qué es lo que ha fallado En esa transición De acuerdo A tu experiencia ¿Qué cosas Se están replicando Mal Para que Estas promesas Sean incumplidas Para que en el fondo No haya una mejor gestión Porque eso Nos va a dar luces También De problemáticas Que se replican En otros lugares Del país En primer lugar Es la ley Por eso Es el segundo punto Que hay que revisar Y ahí hay que ser Honestos Hemos avanzado En ese punto O sea Ya se convenció El ministerio Que eso Hay que sustituirlo Cambiarlo O hacer una nueva ley Y se sigue impulsando El tema Que con nuestra realidad Y los otros 11 SLEP También acusan Los mismos problemas En Colchagua Hace poco Entraba la PDI Ahí Entonces Y ese es nuestro Cuarto punto Donde decimos Hay que ordenar Desde el punto de vista Financiero Económico Y administrativo El SLEP Por lo tanto Al que dan La normativa corta Se producen Estos problemas El SLEP Atacama Empezó a funcionar Con administración De derecha Después Con administración De De El actual Gobierno Y es absolutamente Lo mismo Entonces Y se agravan Las cosas Porque Se trata De improvisar Por ejemplo El señor ministro En todas las sesiones En todas las reuniones Dice No es problema De dinero Pero donde Está el dinero La comisión De educación Del senado Sesionó Acá El día El día Primero Y el día ¿Cómo no va a ser El problema Sí Carlos También te comparto Lo tuyo ¿Cómo no va a ser El problema De dinero ¿De cuál es El problema Entonces Nos dicen Que tienen plata Pero ¿Y cómo no la aplican? O sea Es incomprensible La comisión Del senado También hizo Esta pregunta Se ha reunido Con el presidente De la república Porque la situación El conflicto De Atacama Llevó A parar El presupuesto De la nación Para que allí Hubieran dos Indicaciones Para poder hacer Los convenios De programación Han declarado En la prensa Intenciones De hacerlo Pero eso Ya debe ¿Por qué no salió? Y esa información Me la entregó El propio gobernador Porque llegó En dos oportunidades El ministerio Con los antecedentes Malos Los documentos No correctos Y por supuesto El SLEP Tiene una Una división De proyectos Muy debilitada Que no presentó Los proyectos Entonces en ese sentido Se sigue dañando Y retractando Ahora últimamente Volvieron a firmar Y colocaron fechas Que ojalá se cumplan Si lo único Que nosotros Deseamos tener Ofrecerle a nuestros estudiantes Y ese es el mayor problema Nosotros Las y los dirigentes Junto a las autoridades Le prometimos Le rejuramos A las comunidades educativas Que íbamos Por fin Tener Un año Escolar 20-24 Normal Y eso No está A la vista Como O sea A mí me preocupa Hasta cuándo Van a estar En huelga de hambre Y los problemas La salud Que ustedes Pueden tener O sea Más allá De cualquier otra cosa Están poniendo En riesgo Nosotros Tuvimos una reunión Con ellos Ayer Porque trajeron Un documento Que da base Como para Hacer un poco Más serio El tema Y le planteamos Algo Muy Muy sencillo Esta huelga Se soluciona Con algo Le dijimos Miren Ustedes no hicieron Tantas cosas Los levantamientos Se hicieron Con los equipos De ustedes Por lo tanto Es una información Revisémosla Cuanto falta Y ustedes Le ponen Fecha de inicio Término Le ponen Los recursos Que dicen Que tienen Y los responsables Quienes van a controlar Eso No le estamos exigiendo Que parta allá Incluso ustedes dicen Que han hecho Algunas obras Sumémoslas A ese informe Unidades Liceo por liceo Escuela por escuela Conjuntamente Con la autoridad Con esa comunidad Educativa Y de ahí Hacemos un plan Para poder decirle Cuando le van a cambiar La puerta A la escuela Pedro León Cayo Cuando le van a cambiar El techo Al buen pastor O cuando le van a cambiar El techo A los estandartes O cuando van a tener Los módulos Para Yo me acuerdo Que esa entrevista La hice Del liceo este Que tiene un pabellón Que es el liceo comercial Que se está viniendo abajo De ahí yo transmití para ustedes Y están acomodando Aledañamente Unas salas Y ese edificio Chuta Pucha La lecera Estaba tan importante Lo que estábamos conversando Es que al final Una medida Bastante extrema O sea Ahí está de vuelta ¿No? Carlos ¿Nos escuchas? Sí No se escucha Pero está muteado Vemos a Carlos Pero no lo escuchamos Ahí sí o no Eso Ahí está apretando El que dice mute Ahí veo A ver Ahora sí Algo está pasando Hola, hola Hola, hola Nos escuchamos Lo vemos Pero no escuchamos a Carlos Estamos hablando Sí, si lo vemos Carlos Pero no lo escuchamos Estamos hablando De un tema tan importante Hola Ahí sí Ahí sí Muy bien, Carlos Estabas tú explicándonos Claro Por favor Ese edificio Que ese pabellón Que se está viniendo abajo Está tan De acondicionar alrededor Pero se va a caer arriba De todos los que estén ahí Hay una orden de salir de ahí Pero No se dice Si lo van a echar abajo Definitivamente O lo van a reparar Y pero hay una discusión De escuelas modulares Para poder mandar A los estudiantes A algún lado Lo mismo pasa Con la escuela fronteriza De los loros Ayer el director Con su comunidad educativa No tenía donde reunirse Estaba en la calle Para empezar El año escolar Entonces Eso Eso es lo que indigna Eso es lo que te lleva A esta medida extrema Porque decimos Que es más extremo Esta costumbre Instalada En nuestras autoridades De decir cosas Que no corresponden A la realidad Y eso sí que es grave Porque todos vivimos De expectativa La educación Es una expectativa Y meta Pero nuestras metas No están Y más encima Que nuestros estudiantes Aprenden Que hay que decir Y no hacer ¿Hazán? Sí Y hemos tenido Esta conversación Tantas veces ¿No? Como después De una huelga De tantos días Una serie De demandas De infraestructura Que parecen Bastante básicas Al final Uno termina ¿Qué ocurre Con el gobierno? Si dicen Que cada vez Están dispuestos A escuchar Están dispuestos A tomar cartas En el asunto Y vemos Tan poco avance Al respecto Carlos En su diagnóstico Más allá De la petición ¿Cuál es el gran problema Que está limitando La capacidad De este gobierno Que yo no dudo De sus buenas intenciones Por lo menos ¿Cuál es el gran factor Que está limitando Su posibilidad De dar una buena respuesta A sus peticiones? Mira Es clarísimo Ellos quieren resolver El problema Quieren resolver El conflicto Sin abordar El problema Entonces No saben Que el conflicto Es origen La origina Del problema Todas estas situaciones Que hemos levantado Conjuntamente con ellos Entonces Ellos se dedican A controlar El conflicto Por ejemplo Hoy día Ellos Iba a haber movilización Nosotros bajamos La indicación A las escuelas Y liceos Que discutieran De acuerdo A su realidad No hemos llamado A paro Sería absurdo Agregarle un paro A esta situación De crisis Lo que Por eso Cambiamos Estrategia Y dijimos ¿Cuándo van a hacer esto? Y lo otro Bajaron todo el poder Todo el poder Sus orgánica Interrumpieron Los consejos Y por lo tanto El aparato Como estado Sale a instalar La normalidad Y lo otro Más terrible El terror Nosotros Sabemos que Le debemos Tres meses A la El tiempo De movilización Recibimos Nuestro sueldo Por lo tanto Salieron titulares Por todos lados Que nos van a descontar Tres meses Siendo que el dictamen Todavía no está No es rotundo Hay que discutirlo Tenemos recursos Para apelar Pero Instalaron De que Vienen Tres meses De descuento Por lo tanto Hay terror Y ya hay movimiento Del gobierno A impedir Que las No entiendo ¿Quién los amenaza Con lo de los tres meses? Bueno El ministro El Nos dijo Bueno Usted sabe Que En los descuentos La Explícitamente La directora Ejecutiva Entonces Y los titulares Y ahí están Los titulares Hablan por sí solos Entonces En ese contexto Empezamos el año escolar Y nosotros decimos ¿Sabe qué autoridades? Es mucho más simple Revisemos escuela Por escuela Liceo Por liceo Lo que falta Lo cuantificamos Y ustedes nos dicen Cuándo lo van a hacer Cuánta plata Cuentan para eso Y cuándo terminar Y quiénes van a ser Los responsables De llevar Esa obra En adelante Y es eso Y eso le temen Le temen Porque Porque no tienen Porque no tienen Esa voluntad Ese cariño A la A la educación Pública El señor El señor Ceremi Inauguró El año escolar En el liceo Blanco Encalada De Caldera La mitad De los profesores Estaba adentro Y la mitad afuera Pero resulta Que el liceo Tiene un problema Grave Grave De electricidad Tiene problema En la implementación De sus carreras Esto sí que Se van a reír De esto Ellos tienen Una carrera De acuicultura Ya Por lo tanto No tenían un bote Para sumergirse Pero cuando llegaron La implementación Eran de juguete Te imaginas La gravedad De eso Y esos estudiantes Tienen que sumergirse Entonces Dentro de las condiciones Mínimas Habilitantes Nosotros decimos Los materiales Y los insumos Y las herramientas Para los estudiantes TP Para que hagan Su práctica Porque si no Con la teoría Que se les entrega Lo rezasan Las empresas Entonces Es eso Lo que hay que ordenar Doloroso Lo que nos cuentas Y nos relatas Carlos Te voy a leer Algunos comentarios Simón Pizarro Dice La precariedad Infraestructural De la gran mayoría De los colegios Mariela Conejeros Dice Estarán actuando Empáticamente Las autoridades Intermedias Yo creo que No han transparentado Ni plazos Ni programas De trabajo Para solucionar Andrés dice Aguanten los profes De Atacama Simón Pizarro El problema De la educación Tiene que ver Con el modelo Se deben Hacer grandes Infraestructuras Por comuna Y ocupar La existente Para focalizar En un establecimiento Solo séptimo Octavo básico Y parcelas Y Claudio Ustedes me preguntaban Donde amenazó El ministro Fue en mesa central En mesa central Él amenazó Con Descontarles Los 70 días De paro 76 días de paro Correcto Que mal O sea No debería estar pasando eso No entiendo muy bien Hemos conversado mucho Con él Y bueno Claudio San Martín Dice ¿Y a quién le sirve Que la educación pública Fracase Si la situación Es tan grave Hace tanto O sea Usted dice Hemos conversado mucho Con el ministro Pero ¿Han servido de algo Esas conversaciones? No Evidentemente Que no Entonces Y aquí hay Una particularidad El promedio De la matrícula Pública En Chile Está entre los 32.000 y 34 En porcentaje Que atiende La modalidad Es del 32 A 34% Atacama Tiene una particularidad Tiene 75% De educación pública Por eso Por eso Se asienta Tanto Santiago Tiene 34% De educación Pública Por lo tanto Acá Derechamente Si no se atiende Esto Peligra Nuestra existencia Porque la misma ley Dice Si pierden Matrícula ¿Quién va a querer Mandar a sus hijos A una escuela Que La escuela De los loros Hizo alrededor De 86 días De clase El año pasado Y Por Interrupciones Entonces Es eso Lo grave Lo Lo difícil De esta Situación Por lo tanto Es ese el llamado Y al presidente Escuche por último A la comisión De educación Del senado Que se reunió Con él Dándole informe El 9 El 9 De De enero Por lo tanto Aquí hay una cantidad De gestiones Que nos llevó A asumir Esta huelga De hambre O sea No entendemos Cómo Y además Que ahora El presidente En su segundo semestre De dos años Dentro de los tres puntos Priorizados Tiene a educación Le decimos Con todo gusto Empiece por acá Por favor Empiece por acá Y va a asegurar El futuro De la educación Pública Porque hay 11 SLEP Que funcionan mal Tienen problemas Pero en el SLEP Los problemas juntos No tienen que pasar Los 56 SLEP Que vienen Que vienen Más adelante Y aquí al 2030 Van a tener Todo implementado Y eso significa Derechamente La muerte De la educación Pública Si se sigue Atendiendo Los problemas De la educación Como lo están Haciendo las autoridades En este momento Carlos Rodríguez Presidente Del Colegio de Profesores De Atacama Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo a ustedes Y la prensa Ha sido la herramienta Que nos ha permitido Estar en el debate Si no estaríamos En crisis profunda Y en el olvido Pateando piedras Nosotros les mandamos El presidente De la república Tiene que venir Para acá Tiene que hacerse cargo Ese joven estudiantil Tan vigoroso Hoy tan extraviado En el tema De educación Tiene que venir Para acá Concuerdo con usted Carlos Creo que Falta mucho todavía El hecho de que Yo creo que El gran problema Es que el modelo De financiamiento No cambió Con los SLEP O sea Arrancamos De las corporaciones Municipales Para Que no se siguieran Robando la plata Y defraudando El Estado ¿Verdad? Pero resulta que Terminamos con los SLEP Que tienen el mismo Tipo de financiamiento Mientras el financiamiento De la educación No sea basal Y siga siendo Ni siquiera por matrícula Sino que por asistencia Esto va a ser Un problema No existen Las platas Necesarias Porque Lo digo De verdad Con conocimiento De mucha causa Nosotros Cuando pasó El problema Con los profesores Y profesoras Que la mayoría Han sido Recontratados Pero de todas formas Sigue existiendo La problemática ¿Cómo vamos a A lo mejor O sea La razón Por la cual La administración Toma la decisión Mal Que se yo Debimos haber Debieron haber hecho Más cosas Para evitar esto Que sucedió A fin de año En Ñuñoa Es heavy Porque nosotros No podemos O sea Cada SLEP Y cada Corporación Municipal No puede Gastar plata En los sueldos De los profes Porque eso es estatal Viene del estado En lo que tú Puedes generar Dinero Y eso Por eso es injusto Y hay poca justicia Es que hay comunas Que tenemos Las platas Para arreglar Durante Las vacaciones Y que los niños Lleguen En buenas condiciones Al colegio Pero Ñuñoa Gastó como 100 millones De pesos Entonces ¿Quién las gasta En el caso De los SLEP? ¿Quién la pone Esa plata? Entonces Tenemos Que cambiar La forma De financiamiento Carlos Sí, es que Quiero ir cerrando Disculpame Era solo una reflexión Que teníamos Quiero dejar Algo establecido Que tiene relación Con lo que tú Estás planteando El ministro Cataldo Nos ha dicho Desde el primer día Que incluso tuvimos Un paro En marzo Del 2023 Que firmaron Lo mismo Y no lo hicieron Entonces Y que no es problema De dinero Pero resulta Que dentro Del modelo El SLEP Es una especie De subcontratista ¿Por qué? Porque nosotros No somos La pomada Que vendieron Era que volvíamos Al Estado Pero todavía Las y los docentes Pertenecientes Al SLEP Somos servicio Traspasado O sea Ni siquiera Tenemos un empleador Que se identifique Con nosotros Y educación Es importante Sentir El apego El Estado De SLEP Nos maltrata Nos pega Y más encima Nos puede Haber El ministro Anterior De educación Se desliga De la acusación Constitucional Porque dice Que la DEP Que administra Los SLEP Era autónoma Al ministerio Y por lo tanto No le correspondía Y el SLEP Reclama Cierta autonomía Porque dice Que es autónomo A la DEP Que es la Dirección Nacional De Educación Pública Entonces Aquí hay Por eso decimos En nuestro Nos andamos Tan perdidos Hay que sustituir La ley Pero eso Demora mucho tiempo Sabemos que Es mal largo No vamos a sostener Una huelga Hasta cuando Se resuelva Pero aquí Tenemos que ver Y planteamos Situación De emergencia Para Atacama Trajeron A toda la gente El ministerio Del interior Para decirnos Por qué no Pero no nos dieron Ninguna solución Y hay fondos Hay fondos Que se llaman Los fondos Mucha plata Acá hay miles De millones Perdidos Entonces si tú Declaras Zona de emergencia En Atacama Se pueden usar Los fondos De emergencia Para ir A favor De las escuelas De Atacama Entonces Es muy cierto Lo que dice Carlos Carlos Muchas gracias Por estar con nosotros Y estar denunciando Sin miedo Esta situación Que se está viviendo En el norte del país Gracias Un abrazo para ti Y un abrazo Especialmente Para todos Y todas Que están Todos los que están ahora Haciendo huelga de hambre Que sabemos que Es una medida De lo más extrema Pero lo están haciendo Pensando En niños Niñas y adolescentes Que Dentro de eso Estoy yo En la huelga de hambre Soy yo También estoy allí Porque hay que ser Consecuente Carlos ¿Cuántas personas son? Somos cuatro personas Cuatro personas De la directiva Del colegio De profesores De la La delegada gremial De El Chañar El presidente Comunal De Caldera Y Ariel Ardile Secretaria Del regional Y Carlos Rodrígue Presidente Regional Del colegio Profesora Y profesores Hay tanto que conversar ¿No? Pero Mira El ELEP Partió con 30% De deuda De arrastre Imagínate 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 Le hacemos Empeño Debate Sobre O sea Los Los parlamentarios De derecha Están diciendo Que quieren El fin De O sea Que El fin De la selección Tiene que retroceder Y quieren Que vuelva La selección Todo esto Apoyado Por declaraciones Como las De Carina Del Muy lamentables Declaraciones Le podemos Le demuestro Tenemos El liceo Augusto Dalmar Tenemos El liceo Lenka Franulich Tenemos El liceo República De Siria Puedo Mostrarles Los resultados De los colegios En Ñuñoa Que no Que con el fin De la selección No han dejado De ser Los primeros En las pruebas Estandarizadas Aparecen Incluso Más arriba Que muchos Colegios Particulares En varios En varios Ítems Incluyendo Inglés Por ejemplo El Benjamín Claro Velasco Entonces A mí me preocupa Mucho El tema De los SLEP Porque creo Que están Funcionando De muy Mala manera Y yo no sé Si pueden Seguir avanzando Hay muchos Temas De los cuales Preocuparse En vez de Estarse Preocupando De volver A discriminar A los niños Niñas Y adolescentes Que se preocupen Esos colegios De funcionar Bien Sin selección Porque si no Entonces No existen Esas personas O sea que Vamos a discriminar Cuando los niños Son pequeños Vamos a seguir En esto De que Es necesario Que tengamos Una islita Con los mejores Y los vamos a dejar Ahí a todos Los que les gusta Estudiar Bueno Así es re fácil Enseñar En cambio Estos profes Tienen que enfrentar Estas condiciones Para enseñar A los niños Niñas Y adolescentes De Atacama Y eso es lo que No podemos permitir Como país Esto debería ser El tema del parlamento No si volvemos Y retrocedemos En el tiempo Retrocedamos En el tiempo Entonces Y tengamos personas Que estén No sé Reyes Reinas Y Retrocedamos En el tiempo Porque volvamos A ser colonia No sé Ahí es falleció Uno que tenía Esclavo El frafra Exactamente Es que eso es lo que Quieren pues Seguir retrocediendo A ese nivel Desastroso Desastroso Los parlamentarios Que tenemos Las tonteras Que andan pensando Por la cresta Que me da rabia Y están Uy Y todo ahora Y todo Salió en el mercurio Lo del CAE Por ejemplo ¿Cuántos años Que nosotros Venimos hablando De esto? De que el CAE Es un desastre Porque termina El Estado Pagando el CAE No como que Si fuera de ahora Esa cuestión Si siempre Lo hemos dicho Pues Si es un crédito Con aval del Estado Es decir El Estado Ha pagado Todos estos años A los que no pagan Después del crédito Con aval del Estado Invirtamos esa plata En hacer gratuitas La educación Superior Pues completa No un porcentaje Pequeño Que fue lo único Que logró Michelle Bachelet No es que realmente Es descabellado A veces El nivel De Eh Deshonestidad intelectual De la discusión Pública Sobre estas temáticas Porque además Mienten Es posible Es posible Sin selección Mantener buenos resultados En las pruebas Estandarizadas Y lo digo Porque existen Los ejemplos De aquello Es posible Pero no sin plata Ah por supuesto Sin plata no Por eso yo te digo Porque yo Imagínate Niuñoa Una comuna De la región Metropolitana Solamente Que tiene La fortuna De poder Invertir en educación Y los niños y niñas Que van a Ñuñoa Que no son solo de Ñuñoa Porque un 70% Vienen de otras comunas A estudiar a los colegios De Ñuñoa Ñuñoa tiene la posibilidad De mantener Buenos colegios Gracias Justamente A que Todavía somos Estamos municipalizados Pero son alrededor De 100 millones Solo Cambiando Durante Las vacaciones Las puertas Las chapas Eh Los casilleros Ya llegaron Los libros Para que no haya Atrasos Este año Los apoderados Y apoderadas De Augusto Dalmar Por ejemplo Trapeando los pies El fin de semana Eso es educación Pública De verdad Donde cada Estamento De la educación Se preocupa De que las cosas Funcionen bien Este mundo Ayer estuvo de cumpleaños Una persona muy importante De nuestra comunidad Aldo Ramela Le mandamos un cariñoso saludo Desde acá De la voz de los que sobran Gigante para ti Los tuyos Pero especialmente para ti Que estuviste de cumpleaños Que sea un excelente ciclo De puras cosas buenas Para ti Aldo Un abrazo enorme Con eso Terminamos el programa Del día de hoy A las 12 con 30 minutos Que no nos reten Por haber partido Un poquito más tarde Un abrazo para todos Y todos Chao Nos vemos mañana Hasta mañana A las 10 Póngale me gusta Comparta Todas esas cosas importantes Chao 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 Los momentos destacados De la semana Y mucho contenido de calidad Suscríbete a nuestro canal De YouTube Y no te pierdas Todos los días De lunes a viernes El matinal De la voz De los que sobran Disfruta de contenido exclusivo Entrevistas Y mucho más Apoya al periodismo independiente Dale like Suscríbete Y activa la campanita Participa en nuestras transmisiones En vivo Y comenta Podrás revisar Los momentos destacados De la semana Y mucho contenido de calidad Ven y friegate con esta flor Que el olor a depre No te queda bien Tu saborea de esta siempre A sentir A ser gran placer Quiero verte sonreír Pégate una fumada Y comienza a vivir No caigas No vengas Tu libertad A los estereotipos En esta ocasión A ti Potemos el cascarón En contra de aquí Deja que tu invito Aníbal sea poder Y a decir Potemos el cascarón En contra de aquí Que vamos a ser capaces De resistir ¡Ah! Mil lenguaje no se cansa Amigos no se desgasta De gritar revolución Políticos ladrones Lugrando por montones Con la educación Y haciéndose los hueones Queriendo desbostar Que todo va bien Que todo va a comprar Sé que es una mentira Y me voy a demostrar Que en esta puta vida Todo, todo sigue igual ¡Así que! Potemos el cascarón En contra de aquí Deja que tu instinto Aníbal sea poder Y a decir Potemos el cascarón En contra de aquí Que vamos a ser capaces De resistir De resistir Que vamos a ser capaces De resistir Resistencia, cabrón ¡Vamos! 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 Desconcertado al saber Que el fruto del trabajo No va a florecer Y aquel mismo mundo El que surge Se extrañó Contajo Los dos de los pies Quisiera saber